Bueno, Buggy, pues bienvenido seas. Muchísimas gracias por formar parte de este café. Espero que te lo pase de putísima madre. Gracias a ti por aceptar tan rápido, pues la verdad que se me hizo así como muy... Pues mira, perfecto, vente. Y nada, pues para empezar, lo que sí que me gustaría es que te presentases un poco, porque yo, hasta donde te conozco, es todo por la parte del espectáculo, un poco mediático, pero me gustaría saber un poquito también a nivel quién es la persona que está detrás de BuggyTV. Bueno, la persona que está detrás de BuggyTV es simplemente un tipo que una vez dijo vamos a empezar a subir videos a YouTube para divertirse, para ver qué onda, y cuando se dio cuenta, no sé, me seguía gente, y todo se fue dando, la verdad. No hubo nada planeado, no hubo nada, digamos, proyectado. Vamos a dominar todo Twitch, no sé, se fue dando todo, se fue dando todo y siempre con ganas de crear, de crear contenido, de hacer algo diferente, divertido, de yo divertirme en lo que hago. Clave, clave, porque si no ni lo hago. Pasarla bien. Claro, yo desde, o sea, de lo poco que indagué y de lo que pude ver de ti, al final el origen del contenido era una cosa, pero luego pasó a otra, que sí que es cierto que tú te defiendes y se te ve mucho más cómodo en ella, y es en donde, digamos, a la gente también le ha gustado esa parte de ti y ha empezado un poquito ese éxito. Sí, 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 sí. Fue de a poquito con mi canal, vamos, hablando de DVD, empezó con DVD de celulares, que muchos no lo conocen. Está DVD móvil, existe, realmente existe. Y es el Dead by Deadly que vos jugabas en los celulares. Bueno, todo arrancó ahí, por X motivo lo tuve que, por fuerza mayor, tener que pasarme a PC. No fue casi ni una decisión mía, realmente fue por fuerza mayor. O sea, pero, ¿tenías algún proyecto o algún plan en ese entonces de decir, venga, me paso a PC y me pongo a hacer un contenido un poco diferente de lo que era el DVD solamente de mobile? No, no estaba el objetivo para nada. O sea, surgió. O sea, yo en DVD de mobile, yo estaba re feliz, pasándola bien, divirtiéndome con la comunidad, con la gente. O sea, tiene menos gente todavía que DVD de PC, tiene mucha menos. Pero bueno, nos hicimos un lugar ahí en la comunidad, hacía torneos, conocía a todo el mundo, todos nos conocemos entre todos, como un pueblito chico de DVD de mobile. Sí. Más que nada habla hispana, nos conocemos todos, todos sabemos quién es. Cero bardo, 100% buena onda, imagínate lo que era. O sea, éramos de Facebook, todos, era otra onda, nada que ver. Y debido a la falta de contenido de DVD móvil, de casi un año y pico sin contenido, en ese momento, ahora serían dos años y pico ya, un año y pico sin contenido fuerte, nuevo, me vi obligado a pasarme a PC. Me vi obligado. ¿Y en qué punto te sitúas tú de decir, vale, voy a crear un vídeo dando mi puntuación a otros creadores de contenido de By Daylight? ¿Cómo surgió eso? Todo... para... David no hubiese sido David si no existía un Goliath. Esa es la frase que le digo, ¿no? Todos tenemos, es mucho, es más, he escuchado historias de ahora de muchos streamers, quizás diferentes, ¿no? Han tenido su Goliath. Alguien que se les puso en el medio y dijeron, de acá no pasás. Pues estaban tranquilos, estaban tranquilos. Yo estaba empezando a crear vídeo, como siempre lo hacía, de By Daylight, ¿no? Arrancando en PC, hubo gente móvil que me hizo el aguante porque realmente no tenían computadora, o no les gustaba, hay gente que no les gusta a PC. Y... me hicieron el aguante y me seguían, empecé a aprender Twitch. Bueno, había 15 personas, 12 personas que me habían pasado. Y... resulta que dije, bueno, vamos a ver cómo es Twitch. Y explorando, no lo vamos a nombrar porque ya le pegué demasiado y ahora nos estamos amigando. Mirá lo que te digo. No sé si es la primicia. Acá, te tiro la primicia acá en tu canal. Nos estamos medio amigando, así que vamos a dejarla ahí, ya está, ya refue. Y bueno, por un streamer pasé una muy mala situación. Explorando Twitch, yendo a ver los canales, yendo hola, qué tal, buenas, viste. A ver, yo conozco algo, pero... A ver, porque en ese vídeo, bueno, a partir de ese vídeo, sobre todo, hubo a gente que le cayó mejor y a otra gente a la que no le cayó del todo bien. Yo creo que también eso fue por parte de no entender el contenido que estabas haciendo. Básicamente, con lo que lo estabas intentando transmitir y las personas, pues hubo varias que se lo tomaron demasiado a nivel personal y muy serio y, bueno, reaccionaron de una manera que yo tampoco comparto que sea la correcta, pero bueno. Mucho ego, hay mucho tema de egos. Sí. Hay mucho tema de egos. Y lo que yo hice fue, prácticamente, a través de esa situación mala que pasé, dije, bueno, acá toda la gente, por ejemplo, vi a esta persona que había pasado una mala situación y la veo 150 personas viendo. Y conocí a otros streamers, viste, que fui conociendo y había 60, mirando los 70. Digo, ¿cómo puede ser que una persona así tenga toda esa gente y la otra muy agradable, buena onda, te explica, todo tenga mucho menos? Esto la gente lo tiene que saber. Esa fue la frase que se me vino a la cabeza. Esto la gente lo tiene que saber. No me preguntes, ¿cómo se me ocurrió? Dije, ya sí, voy a agarrar a todos los streamers de Dead by Daylight, incluido Taku Fansite. Sí, sí, estoy ahí. Incluido Taku, dije, voy a agarrar a todos los que conozco y, chao, me voy a agarrar y me voy a ver mínimo una hora y pico de stream, así como un espectador más, y voy a puntuar. ¿Cuáles son los puntos principales de un streamer? Dije, bueno, número uno, lo primero que dije fue es la carisma. Es lo que transmite al espectador. Eso. Después, dije, bueno, no, no, la habilidad es clave. Bueno, la habilidad es juego. Y tercero, dije, bueno, y lo último, bueno, su calidad de stream, cómo se ve, cómo se escucha, cómo se interactúa, qué tanta posibilidad tenés de participar. Ajá. Ahí surge. La verdad que fue un buen vídeo y sobre todo muy inesperado, yo creo, en la comunidad, porque realmente, aunque digamos que es una comunidad pequeña y que parece ser aparentemente que está unida, sí que es cierto que, como decías antes, predomina el ego y, claro, que de repente alguien hable para bien o para mal, según se lo tome la persona, en este caso, de forma inesperada y sin haber preguntado a nadie, ¿no? Como se puede interpretar, claro, dicen, hostia, ¿esto qué es? ¿Quién es este? Que esta persona que está hablando de mí. Pero yo, sinceramente, disfruté muchísimo el vídeo y me lo tomé a bien y yo creo que en todo lo que hiciste no hubo fallas realmente en tus análisis como tal. O sea, yo estoy al 99% de acuerdo contigo. Me dijeron, la mayoría de la gente fue eso, fue de, guau, está bien, es esto. O sea, la mayoría concordaba con las puntuaciones porque realmente me lo tomé re serio, me lo tomé cero favoritismo, cero, 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 incluso que hay gente que me caía muy bien y me caía bien justamente porque me gustaba el contenido que hacía por X puntos, ¿no? Que se nombraban ahí. Y otra gente que realmente la conocía y la puntué mal o mediano, digamos, porque ya los conocí, igual les miré el stream. Y si sacás la cuenta, bueno, son como, no sé cuántas horas estuve mirando este, un montón, un montón de horas de mirar este. Se notaba un gran trabajo detrás. Y lo hice, digamos, también un extra que tuve que no tenía amigos en PC. Yo era de móviles, o sea, yo no tenía amigos en DVD de PC, esto se lo podía hacer, chao, me tomé toda la libertad de decir lo que quería de todo el mundo. Sin insultar, sin mandar, sin hablar de cosas superficiales como el físico o nada por el estilo, jamás toqué ese tema. Eso era el punto, ¿no? Que muchos, generalmente cuando se hacen muchas críticas, se toman cosas personales del individuo que critican y ahí es donde te pueden pegar. Pero cuando vos estás diciendo, mira, para mí tiene estabilidad, para mí tiene esta carisma, para mí tiene esto y chao. No, claro, y encima desde fuera, como dices tú, sin conocer a nadie. Y eso es lo mejor porque realmente si una persona de fuera que no te conoce ve eso de ti, puede ser también que haya algún mal momento, ¿no? En el que pilles a la persona y digas, joder, qué raro, ¿no? Que esté ahí todo el tiempo enfadada o tal. Eso siempre se puede dar el caso de una mala racha. Pero cuando la persona es muy asidua, pues ya sabes por dónde van los tiros y dices tú, vale, pues es así, lo pongo de esta manera y ya está. Punto final. Lo que dije de todo, de todo, la crítica a streamer, dije no, solo me pasé en una palabra, con un streamer. Ahí creo que fui, y lo dije, en la revisión que hice, eso fue medio choreo. Acá en la realidad se llama como que, armaste algo extra, ¿no? Que por ahí no era tan necesario, ¿no? Fue con un streamer que dije, me pasé con esta palabra. Esta palabra no la tenía que haber dicho, ahí me pasé. Ah, pero te sabía rectificar también. Sí, sí, después el resto, para mí estuvo, lo haría de nuevo. Si estuviera en ese momento, lo haría de nuevo. Y si hay algo que me queda en claro, que me llamó mucho la atención, que un montón de cosas que marqué que para mí estaban, para mi opinión personal, ¿no? Como me dijeron, ¿quién es este random que opina? Sí, soy un random. Un random que opinó y bueno, las fueron cambiando. Un montón de streamer que fui diciendo, para mí está mal esto, esto, esto y lo cambiaron. Eso es, sí, al final es una crítica constructiva. Yo, de hecho, me atrevo a decir que a mucha gente de la que le dijiste cosas que realmente tenían mal, a día de hoy han mejorado mucho en esos puntos, realmente. Mucho, mucho, mucho. Lo noté en la crítica streamer 2. En la segunda tanda. Uh, me costó. ¿Viste que la gente decía, uh, quiero bardo, querían bardo, ¿viste? Sí. Y cuando yo estaba mirando la crítica streamer 2, cuando hice todo el análisis de todos esos streamers, yo la verdad no dije, no... No dije, bueno, voy a decir algo malo de alguien para generar líos. No. Realmente los miré y puntué. Y muchos de ellos, este, no sé, un montón de cosas de las que veía errores en la crítica streamer 1, X errores, en la crítica streamer 2 me costó encontrarlo realmente. Al punto de que había muchos 3, que 3 de la calificación intermedia, que yo digo que es la peor. Ajá. Es la peor de todas. No es 1 la peor calificación, no. Porque para el espectador por lo menos tenés que generar odio o amor. Una de las dos cosas. Si vos te quedás en el medio, puiste, no existís. Es complicado, sí. Es así, es un espectáculo, el streamer es un espectáculo. Sí, sí, literal. La gente viene a entretenerse y a distraerse de su día a día, es lo que es. ¿Tienes pensado o tienes planificado hacer una revisión 3 en donde vuelvas a ver a los de la 1 para ver si han mejorado o no? ¿Sabes qué había dicho eso? Lo dijimos varias veces, de hacer la crítica a streamers un año después. Eso está bien. Es para robar eso, sépanlo todo, lo digo públicamente, eso es para robar. Es un afano total, pero el un año después, a ver cómo evolucionaron los streamers, muchos de ellos dejaron de streamear. Eso es cierto también. Y el peor caso es uno que realmente siento que fue uno de los que más le impactó, al punto que dejó de streamear un tema. O sea, yo creo que ya venía mal. Sí. Ya venía mal. ¿Puedo decir nombres, Otaku? Yo por mí sin ningún problema, claro. Sin ningún problema. Bueno, por ejemplo, había un streamer, que fue el que vi después, que se llamaba Yolos TV. Y se ve que venía cabizbajo. Y la crítica a streamers le dolió tanto y podían sentir la bronca en sus palabras cuando decía, y ese pib que me dijo la calificación, el crítico, que se vaya, no tiene un odio, no tiene... No sé si no hay un dolor, un dolor, como que se quedó muy mal. Claro, eso también puede afectar negativamente a la persona porque a lo mejor está en un momento cabizbajo, como dices tú, y claro, de repente que te llegue esa crítica, realmente, yo pienso que todas estas cosas deben hablarse, como bien decimos, por privado. Y un mensaje diciendo, oye, ¿por qué me has hecho esta crítica? ¿Sabes? Si realmente tú le hubieses dicho, pues mira, te lo he hecho para que mejorases. Yo creo que a la persona se lo hubiese tomado mejor, pero sí que es cierto que está siempre el primer pronto, el de tomártelo todo a mal y al final puedes sentarte mucho peor, claro. Es más, me mandaron varios mensajes privados que no revelé. Uno de ellos creo que fue, parece que un abogado me estaba hablando. Me dijo, no quiero más nada de mi contenido en tu canal, no quiero que me nombres, no quiero esto, no quiero lo otro, y me mandó todo un texto. Ya. Así, terrible, o sea, realmente súper hiperofendido, un poquito con razón, que fue el que dije que me pasé un poco lo que dije. Sí, yo creo que sabemos de quién hablamos. Uno a uno, sí. Es más, no lo quiero ni nombrar porque como no quiere ser nombrado, dije... Ya, 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 lo sé. Yo creo que con esa persona también tuve yo un malentendido fuerte y... Bueno, adiós. Otro vez te malentendió con unas cuantas personas. Yo sí, sí, la verdad que sí. Te agarraste a piña con unas cuantas. Pero lo que pasa es que lo mío ha sido todo en game, o sea, dentro del juego. Pero claro, yo soy una persona que... Soy muy estúpido en ese sentido y nunca veo los nombres de la gente contra la que me enfrento ni nada de esto. Y siempre pues... Pero sí también los nombres. También, también es cierto. También es cierto, pero da la casualidad de que muchas veces de que me he enfrentado a ellos, uno al menos sí tenía el nombre original. Y claro, termina la partida y a lo mejor me dicen, oye, que te has enfrentado a no sé quién y yo. Hostia, pues no jodas. Digo, a ver, que las cosas que digo es al muñeco. No se lo estoy diciendo a la persona que hay detrás, ¿no? Luego, en otros casos, sí que me han informado de la persona que había detrás y por, digamos, polémica pasada, pues bueno, he dicho, un poco que le den por culo, ¿sabes? Y cosas así, pero vamos. Yo ahí también estoy intentando rectificarme. Estoy intentando reformar, digamos. Todo un show, tendrán que entenderlo. Mirá, hace poquito, justo, tuvimos, digamos, un encuentro, digamos, con un streamer acá, que es amigacho, digamos, amigo mío, ya podemos decirlo, ¿no? Ya, es amigo mío. Eh, puso video, es el mío, y es todo parte de un show, y está todo bien. Claro. Y la gente, eh, pará, no se lo tomen así, ¿por qué se pelean si ustedes eran amigos? Claro, eso es lo bonito, la parte del show. Porque... Claro, aparte del show, está todo bien. Claro, al final ganas tú y gana él, o sea, ganáis los dos. Ganáis los dos. Mirá, eh, lo que pasó con esta persona que nos estamos amigando, no es el que pusiste Marvel ahí en el... Eh, lo que hablaba antes era de otra cosa, ese sí, el que estás hablando ahí. Este, nos estamos como amigando, digamos. Ajá. Él dijo que, creo que lo entendió, estoy en una etapa de maduración, digo. Y creo que entendió que, al fin y al cabo, con la crítica a streamer, ganamos los dos. Claro. Ganamos los dos. Sí, sí, o sea, aquí al final, el llevarte mal con alguien también... A ver, hay un caso en concreto en donde yo creo que hay dos que son como el perro y el gato, que se llevan así a rabiar y... Bueno, tanto uno gana como el otro gana, es un poco extraño, porque, bueno, la comunidad del salseo siempre le ha gustado, pero... Bueno, yo soy parte de que en un futuro al menos las cosas vayan a mejor, porque no es del todo correcto hacer siempre eso. Al final, estás metiendo mucha presión sobre la persona y puede ser que en algún momento, por motivos personales o familiares, tenga un punto de debilidad y explote. Porque es normal. Lo que pasa es que hay gente específicamente acá, en la comunidad de bebé, que es imposible llevarse bien. O sea, no podés llevarte bien. Lo hacen muy difícil, sí. Es complicado. No, imposible. Ya es imposible. Ya la verdad por imposible, ¿no? Yo siempre guardo un pelín de esperanza, pero... Es complicado, la verdad. Es muy complicado. Ya... No sé, tengo miedo a veces de nombrar gente, pero... Yo también, eh. Si quiero guardo, te nombro todo, eh. Te digo todos los nombres, ya sabemos. Pasa que con esta persona tengo miedo, ya te... Es tan bravo este tipo que... La verdad que... A ver, yo qué sé. O sea, bueno, también forma parte un poco de la crítica positiva, ¿no? O sea, no quiero... Al igual que tú, tampoco te vas a poner a insultar a nadie de forma gratuita. Pero lo nombrás ya es una polémica, ya. Con solo decir A. Con solo decir la H. Ya empiezo a nombrar la H. Chao. Me hace una revisión de mis streams de ocho horas, ¿entendés? Sí, sí. Ya sabemos de quién hablamos. Por Dios. Pero yo qué sé. Lo único que mejoraría de esa persona realmente sería el... El no tomárselo tan a nivel personal. Siento que hace muy buen espectáculo. De hecho, últimamente tiene bastante más números de lo normal. Y la gente... Le salió bien lo que quería. Sí, realmente. Le salió positivo. No, es todo a propósito. No, es todo a propósito. Hombre, claro. Esto ya... Se iba buscando también, ¿eh? Realmente se iba buscando. Pero le ha salido de forma positiva y sigue por ese camino. Oye, la gente lo disfruta. Él lo disfruta. Pero sí que hay momentos en los que se pone demasiado tensa la cosa y se lleva a nivel personal. Y ahí es en donde yo creo que pierde muchísimo como streamer, creador de contenido y como persona también. Porque cuando ya te metes en ese mundillo, ¿no? En el personal ya ahí, para mí, no tiene ningún tipo de sentido. Desde que no mira, busca eso. Ya lo están mirando, esperando que se caliente. Ahí sacaron el emote. El emote de la... El emote de la... ¿Cómo es? De la polémica. Por Dios. Pues yo creo que pasa... A ver, por cariño, ¿no? Yo tampoco me llevo mal con él. Pero yo creo que pasa un poco como al pobre Lupán, tío. Que siempre están esperando a que se enfade, ¿no? Para disfrutar del show. Y que lo miran por eso a coso. Sí. Claro, lo digo. Es que van un poquito por ahí los tiros. A la gente le gusta ver arder el mundo, sí. Le gusta. Lo miran por eso. Lo miran por eso. Yo también... Ayer, por ejemplo, me lo estaba planeando y digo... O sea, estuve así pensando un poco... Si se terminase esa persona, ¿no? O sea, la otra persona a la que hace las críticas. ¿Qué pasaría? Si esa persona desapareciese. Perdería view sin fuego. Sin fuego, perdería un view muy potente. Es complicado, la verdad. Es complicado. Muchas gracias a la gente por ahí. Epa, vino el pon. Pero qué gusto me da ver a unos youtubers de The Candy. El poncito, cuidado, ¿eh? Bueno, con el pon. También picante el pon, ¿eh? No sé qué es. Sí, sí, sí. Otro que también le gusta meterse, sí. El team picantón, ¿eh? No, la verdad que al final... El otro día cayó en el stream toda la selección de España. Los amigos del pon. Amigos tuyos también. Sí, sí, sí. Yo... Lo único que te puedo decir es que me gustaría que en tu siguiente crítica de streamers los pongas. Porque al final ellos hacen ese contenido que critican luego en el... El tuyo. Y no es que lo hagan una vez. Lo hacen muchísimas veces. Entonces, tanto para bien como para mal, si tú te dedicas a criticar, debes también saber aceptar las críticas. Considero. Absolutamente. Absolutamente. Pero bueno. Es bastante especial nuestro amigo H. Vale. Es bastante especial. Pues yo te voy a hacer algunas preguntitas que tenía por aquí planificadas, ¿vale? Otaku, tenés permiso a preguntarme absolutamente todo. No, te veo abierto, ¿eh? Sí, pero pregúntalo lo que quieras. Algunas cosas te voy a decir. Mirá, yo tengo una política posta en serio, lo digo, siempre lo digo. Nunca revelo charlas privadas. Sí, eso me gusta de ti, ¿eh? A menos que la persona realmente me autorice. Es más, lo voy a decir sin pelo en la lengua. Con Reudi hubo un pequeño altercado el otro día. Y le dije, hablamos en privado. Le dije, Reudi, ¿puedo decirlo esto? Sí, sí, decilo. Y ahí lo dije, ¿no? Que estaba todo bien y que me dijo, Reudi, que podemos hablar. De hecho, sí, luego tengo una preguntita en referencia a eso. A ver, no es exactamente de ese tema, pero bueno, hablaremos de eso. Entonces, actualmente hay bastantes problemas con el tema del Mundial. Ya sabes que se está armando tremendo quilombo, ¿no? ¡Qué barro! Tú, qué país... ¡Bardo de lindo! ¡Bardo de lindo! No es tan exagerado. Hay que... Sí, los primeros días fue más negativo. Yo creo que a medida que también estamos generando este contenido y estamos hablando y formando el hype, la gente también se lo está tomando de una mejor forma y está tirando por el camino que más le gusta, ¿no? El país que más le llama la atención y... Bueno, pues ya iremos viendo cuando se jueguen los partidos cómo sale todo. Entonces, tú... Pero se lo comió México, ¿no? Después el resto es todo, bardo. Sí, yo creo que fue lo primero lo de México, realmente. ¿Tú qué país consideras que será el ganador? Considero que será el ganador y estoy en dos. Estoy en dos. Vale. La verdad, al comienzo siempre lo dije. Fue un Perú-España. ¿Sí? Perú-España. Lo vi. Ahora, la verdad, con el nivel que estoy viendo en los otros teams... Claro. Me pusieron todo full competitivo. Ahí está Folker, que estuvo y cuidado. Sí, Folker me re sorprendió. Realmente. O sea, realmente fue una absoluta sorpresa. Me esperaba. Dije, bueno, Folker va a meter cuatro compes, va a meter. Y después va a poner amigos. Lo dije públicamente en el video. Pero no lo dije en el sentido de algo malo, ¿no? No, no, sí, sí, por supuesto. Lo dije, va a poner gente que lo banca ahí. Porque es el mundial. Hasta ahora nada que ver. Son recontra compes. Y además jugaron en el canal estos chicos que... ¡Fua! Por Dios, ¿de dónde salen estos tipos? No, 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 sí, ha metido unas máquinas ahí. Sí, sí, son muy, muy buenos. A mí me gusta porque esto va a dar mucha más expectación. Y va a ser muchísimo más espectacular. O sea, si me tiro a dos, te tiro así. Te tiro un España a Perú. Te lo sigo manteniendo, pero no sé. Ya no sé nada. O sea, tú a España sí que la ves enfrentándose en la final. A Perú o a Argentina o quien sea, ¿no? A España sí lo veo. Pasa que son gente de muchísima experiencia. Muchísima, muchísima. Pero hay algo absolutamente que nos enseñó. La historia es que no hay nadie invencible. No hay nadie invencible. Un error, una equivocación. Se pierde, caen en la primera fase. O sea, no, no, no. Además también, ¿sabes cuál está el extra para España? Que tiene una contra. Todos esperan mucho de ellos. Y eso es una presión extra para los jugadores. Literal. ¿Entendés? Es más, con el salseo que se arma, ¿viste? Acá también en la comunidad española. Es presión para los jugadores. Eso no necesitan los jugadores. Sí, porque eso luego marca, como hablaba con Folker, eso es un pequeño problema de esto también. Que si tú cometes un error en el partido y pierdes tu selección, eso la gente ya sabe que aquí no destaca por ser buena. Sino más bien por recordarte las cosas que has hecho mal. Todo eso pesa. Todo eso pesa en el jugador. Los jugadores, si quieren estar, quieren ir con toda, unos cuantos, toda la selección española, que los vi ahí salseando, les vi la historial de Twitter y ahí me pegando palo en el loco. Tienen que frenar todo. Tienen que parar todo y centrarse en jugar porque en meterse en los salseitos va a jugarles en contra a la hora de estar jugando el Mundial. Eso es totalmente cierto. Y aparte, aparte, Reu como organizador dijo que no quería gente problemática en ningún equipo. Ah, entonces a que saque a la mitad de los que se escribieron. Ya, por eso hay que tener cuidado también ahí. Tú estás, o sea, si tú eres una persona que va a jugar en la selección, tú tienes que centrarte en jugar, no centrarte en nada más. En nada más. Porque van a errar un hit en una ventana y van a estar pensando en el video que ya le van a hacer. Literal, literal. Ya. Vale, siguiente preguntita, que esta me gusta mucho. ¿Piensas que los líderes seleccionados han sido justos? No. Me refiero, unos son streamers y otro no. No fue justo. No fue justo. No fue justo. En el momento que esto lo llevamos a debate el otro día, ¿cuándo hablamos? Que cayó Mayoy, el mismo Mayoy cayó en el canal. ¿Y quién más estaba? Ahí vino, no sé, ahora Bui TV a la noche y realmente estoy contento de esto. Se formó como una especie, no sé cómo decirte, donde todas las celebridades caen. Yo no puedo creerlo a veces. Es nuestro canal informativo. Yo he de decirte que cuando estoy en las oficinas trabajando por las mañanas me pongo tu streaming que justo lo chapas y me quedo ahí escuchándolo mientras voy haciendo cosas. Sí, no sé, a veces le digo si sabías me peinaba. Es un decir como wow. Vienen los de la selección y vienen los streamers y los saludan y a veces los encuentran, no sé cómo hacen los chicos, que los arroban y dicen está acá, el otro día está acá Lillon. Dijeron, ¿qué hace Lillon acá? Alguien puso por Twitter lo de hostia, ahora cuando entras en un streaming tienes que saludar que si no saben que estar dentro. Yo lo puse, yo lo puse. No sabía que podían descubrir eso. Yo sé, quiero entrar y simplemente mirar, no tengo ganas de hablar. Dijeron, está muy acá de lurqueo, está de insidioso. Van a tener que hacer la cuenta secundaria. Perdón, ahora apenas entro saludo por las dudas. Sí, sí, hace bien. Perdón, me perdí. Ah, si había sido justo. Sí, eso es. Sí es. No, no fue justo, no fue justo. No fue justo. Una de las cosas que remarqué, esto del juego no es justo, así no es el Prom Night, papá, para los que se acuerdan del audio. No, vos tenés que mandar una línea de referencia de líderes, ¿está bien? Es más, yo hice la previa cuando me enteré del Mundial. A mí me gustó, la que tú hiciste me gustó. Claro, yo hice una línea de, bueno, vamos a traer streamers reconocidos. Yo jamás la pensé, ni siquiera se me pasó por la cabeza que en el Mundial del Baidela de hacerlo de Compe. ¿Por qué? Porque la gente generalmente no apoya al Compe. Claro. La gente normal, no lo apoya, o sea, en el buen sentido de la palabra, luego con todo el respeto del mundo, no los mira nadie los del Compe cuando prenden. Y por ahí juegan 10 veces mejor que el streamer. Sí, sí, literal. La gente quiere un espectáculo, no le interesa ver que el tipo reparen y se escapen y empieza otra partida nueva. No le sirve a la gente eso, no le interesa. Entendá, lo sumo un killer Compe por ahí y le garpa un poquito más. Pero lo ven campeando, mucho tuneando, tampoco a la masa no les gusta eso. Entonces también, porque el juego te lleva a eso, te lleva a, si querés traer jargada, campeo y tuneo, sí o sí. Sí. Y no les gusta eso tampoco. Entonces yo para mi cabeza era creador de contenido. Sí. Creador de contenido. Y creé esa lista que todos se van a decir, no, mirá, ya salió la lista del mundial. Todo el mundo, no, no, es una lista que hice yo. O sea, que se me ocurrió, digamos. Pero la votamos eso también, esa lista que vos viste ahí. Sí. La llevamos a debate en el canal, la llevé en el debate en el canal de YouTube, también, a ver qué decía la gente. y el único líder que estuvo mal, en mi opinión, fue el de España. No, fue incorrecto. O sea, incorrecto, desacertado, digo, porque es un líder full comp. ¿De quién se rodea? De full comp. Claro. Y creo que Silverman se apresuró demasiado en mandar su lista, demasiado se apresuró, cayó el, apareció el líder este Adri, que no lo conocía, que es un re groso, re buena onda, perdón, yo digo mi perspectiva, es lo que me pareció. Después los historiales, encárguense ustedes. Me pareció buena onda, re tranqui, pero dije, para, ¿para quién es este Adri? Lo primero que dije. A mí me pasó igual. ¿Quién es? A ver, no, es el líder de Eternity. Y lo primero que dije, pero, ¿cómo van a meter un líder de comp? Habiéndolo puesto a Silverman, que te da la vuelta del Mandrake, Falken, ¿entendés? Son todos streamers que fritan un espectáculo, ¿entendés? No son tryharder como estos muchachos. Para mí, eso es lo que estuve desacertado, así que ahí. ¿Por qué? Porque el líder, la persona, ¿con quién se rodea? Claro. Con gente que comparte sus gustos, está bien. ¿Con quién se va a relacionar Silverman? Con todos los streamers que vieron en su lista, ¿entendés? ¿Con quién se va a relacionar un jugador de competitivo mundial? ¿Con Cienfuegos? No. Ni con Lillio, capaz tiene buena onda, pero no se relaciona con Lillio. Ellos están en su ambiente, ¿entendés? Sí, sí. Con compes. Lo mismo pasó. ¿Y qué pasó con los demás líderes? Creo que pasó esto. Al ver el terrible rechazo de la comunidad mexicana hacia el team de México, de Silverman, terrible rechazo, me animo a decir que los únicos que lo soportaron la gente que eligió fueron los fans de Silverman. Si vos no sos fan de Silverman, estás al 100% en desacuerdo con el team. Sí. Yo lo que estoy hablando. A ver, por desgracia sí, yo creo que fue un poco como tú has dicho, sí. ¿Y qué pasó? Y claro, los demás equipos reaccionaron a consecuencia. Ah, viene Adri con todos los compes. No, no, chao. Iba a poner amigos, pero chao, hay que poner todo compes. Eso fue lo que pasó. Sí, yo opino un poquito como tú ahí. Escucho, te escucho, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, Silverman, yo creo que entendió lo mismo que entendimos el resto desde fuera. De, venga, pues vamos a hacer un espectáculo, un mundial aquí, venga, vamos a meter a los streamers y nos echamos unas risas. Y claro, yo creo que no, se precipitó y le pasó un poco como a Fulker, ¿no? Pero de una forma diferente porque Fulker, claro, ya iba con la idea de, vale, pues vamos a ir fuertes. Pero Silverman, sin embargo, dijo, vale, para hacer espectáculo, para pasarlo bien y reírnos. Y ahí es en donde, claro, presentó lo que era toda la gente que había detrás y cuando se dieron cuenta de quién era el líder de España, pues dijeron, hasta luego. Yo creo que faltó un poquito de olfato a Silverman en ese aspecto. Vamos a decir, yo fuera a Silverman y ya tengo todo el equipo armado, ¿no? De streamer. Sí. Me dicen el nombre Adri. Yo digo, para, 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 ¿quién es Adri? Lo primero que hago es ponerme a buscar. ¿Quién es Adri? Sí, sí, porque no... Yo que si no me hubiese hecho, ah, bueno, me van a venir con una selección, ¿en serio? Yo no puedo poner a los que tenían la lista. No, hay que arrasarla. O sea, yo hubiese dicho eso, ¿entendés? pero la mando, fue y la mando, ¿entendés? Y ahora no sé. A ver, yo confío en ellos porque todos tienen que tener su momento de oportunidad y de, oye, de mostrar realmente quiénes son. Todos podemos ser buenos. Si entrenamos con gente buena y nos enseñan las cosas para ser mejores jugadores y prestamos, pues eso, nuestro tiempo y dedicación, puedes mejorar muchísimo como jugador. Y al final, pues hay muchas variantes. Ya sabes que el tema del RNG de los mapas, el ping, el que un jugador se caiga, tenga que meterse otro. Hay muchísimas, muchísimas variables que pueden estar a tu favor o en tu contra. Pero, sí, desde un principio ya se olió raro esto, porque yo me esperaba más, pues eso, Leonek, líder, legions, yo qué sé. Porque Leonek hubiese mandado de líder. Claro. Leonek capaz hubiese mandado un team un poquito más tranqui. Yo creo que sí. Claro. Y el problema está que le siguen metiendo leña al fútbol porque se ponen a jugar torneo de Falgoy, ¿viste? Se ponen a jugar forná, y eso no ayuda. No ayuda, no ayuda la situación. Sí, tiene mucha presión detrás. O sea, yo no soy mexicano, lo estoy diciendo como un espectador si fuese mexicano. Yo, ¿qué haces saltando, haciendo la vuelta al mandrake con lo gordito de Falgoy? Dejate de hinchar, hermano, vayan a entrenar, ¿entendés? Claro, el problema también es eso, que no es como Volker, que Volker, sin embargo, sí que podría jugar a lo que le saliese de la Tula, porque el equipo es el que está entrenando realmente, él es, pues, la cara del equipo. Pero... Es el de Tell, dijo capaz, voy a jugar re poco, dijo Fole. Eso es. Pero claro, ahí en el equipo de streamers, tú vas a ver a todos los streamers, y o están jugando en su tiempo libre, o si están en directo jugando otra cosa, no están entrenando, claro. No están entrenando, te lo puedo asegurar que no. O sea, me la juego, ya no sé, estoy tirando una suposición. Y si están entrenando, están haciendo mal, porque tienen que mostrarle a la gente que están entrenando, ¿entendés? La gente no puede suponer, no, en vez de estar fabricándole la casita a los hurones, y a la casita a la chinchilla, están entrenando, ¿no? Están haciendo otras cosas. A lo mejor luego se marcan un aire que es pleno. Lo digo la mejor onda, lo digo la mejor onda a todos los de México. Lo único que están haciendo es alimentando a los heiteros. Desgraciadamente, estás en la selección, y si yo estaría en su lugar, digo, bueno, loco, todos los días que me vean entrenar, aunque sea solo, chao, no sé, me vengan, por favor, pueden venir equipo competitivo, ayudarme, revientenme, haganme pelota, pero que la gente vea que estoy metiéndole garra para ir al Mundial, la mejor versión de Bui TV, ¿entendés? Pero no, ¿entendés? Están en otra, y bueno, claro, es su decisión, así le gusta, y bueno. Sí, al final, pues bueno, las cosas son como son y lo están tomando de esa manera, y ya está, no hay otra. Vale, siguiente preguntita, que esto ya tiene que ver con lo que te decía antes. ¿Qué opinas de que Reu, en este caso, esté criticando a los creadores de contenido, o a la gente que está haciendo este tipo de cosas, como le pasó el otro día en stream, que se puso pues un poco fuera de lo que viene siendo la onda de él? La onda de él, bueno, primero, cuando me pasaron el clip ese de Reu, lo primero que dije, ese no es Reu, o sea, ese no es Reu, ese es un Reu, lo dije en mi stream, me pasaron un clip de Reu enojado, muy enojado, creo que lo más enojado que lo vi en la vida, tan junto que dije, no es Reu, dice, estaba, lo noté a Reu cansado, agotado, enojado, muy enojado con la situación, digamos, y lo entendí, lo entendí, lo entendí, después, bueno, en esta charla que tuve con Reu, que él me permitió decir, me dijo que en ese momento le habían pasado sobre otra persona, nada que ver conmigo, y otro tema que lo hizo enojar mucho, por eso estaba así, está bien, es lo que Reu me dijo y me autorizó a decir, así que no tenía nada que ver, por lo menos conmigo no tenía absolutamente nada que ver ese clip, pero sí lo noté agotado, cansado y enojado, ¿no? Creo que en la cabeza de Reu habrá pasado, lo dije en ese mismo en mi propio stream, que dijo, bueno, vamos a hacer el mundial, va a ser espectacular, sí, va a ser espectacular, pero no va a ser gratis, te estás metiendo con las banderas y cuando te metés con la bandera en una comunidad de By Daylight, bardo, bardo, bardo seguro, este, y yo sé que Reu es una persona que no le gusta el lío, o sea, no le gusta el bardo, el salseo, esas cosas, no le gusta, creo que todas las veces que se vio involucrado, por lo menos del historial que yo conozco, es que lo metieron en el salseo, no es que él se metió. Sí, de arrastrarle, sí. Lo arrastraron al salseo, le mostraron charlas privadas, lo metieron en más salseo, todo un tema, ¿sí? O sea, Reu le esquiva esto, no le gusta el lío. Y al ver toda esta situación, bueno, creo que se notó un poco de aire de frustración y de bronca, y es lo que yo noté en ese clip. Así que, hablaba de otra cosa Reu en ese momento, pero sí, estaría lógico que no esté pasando un buen momento, porque no era lo que él se esperaba, pero desgraciadamente para hacer este hermoso show que va a tener este torneo o como quiera, mundial o como les guste llamarlo, creo que va a romper lo máximo de Buick que ha tenido en su historia, pero son los costos que conlleva eso, ¿no? Claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo pienso que en este punto en el que se encuentra Reu debía también haber contado con alguien, ¿sabes? Del estilo como realmente estás haciendo tú el trabajo. Una persona que fuese su brazo derecho, él que se encargase de todo lo que vienen siendo marcas o patrocinios, todo, pues, hacerlo lo más espectacular y grande posible y luego otra persona que se encargase de lo que vienen siendo los medios de comunicación. En este caso, tú eres la persona que mejor lo está haciendo de la comunidad y por eso se está notando que todo el mundo acude a ti para informarse, pasárselo bien y estar enterados completamente de todo, cualquier cosa, mensaje, paso, lo que sea. Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿no? Quiere abarcarlo todo él solo pero es imposible. O sea, si quieres hacerlo tú solo al final petas por algún lado. Exacto, exacto. Lo que pasó es que esto del Mundial, lo primero que lo dije a varios lados, ¿no? El otro día me hicieron un comentario ¿Dónde puedo ver todo del Mundial? Le digo, Reudi, le digo, disculpame, voy a ser absolutamente sin notar agrandado, con la mayor de las humildades te digo, pero en ningún canal, en ningún lado vas a encontrar todo el Mundial de Reudi, de Dead by Daylight como lo vas a encontrar en Pugui TV. No lo vas a encontrar, no existe. Pero lo digo con la mayor de las humildades porque la verdad que esto del Mundial arranqué viviéndolo como un hincha, ¿no? Como un hincha, como alguien que le gusta, que le llama la atención, que lo emociona. El otro día nos cruzamos un par de palabritas con Anarco, con Anarco capitalista, nos cruzamos un par de palabritas porque está diciendo no sé cómo pueden agarrar y no habló de las críticas de Bardear, habló como de tanto lío por el Dead by Daylight, la tiró como esa onda. La parte competitiva, sí. Claro, y yo lo que le respondí, le respondí que a algunos el Dead by Daylight nos da pasión. ¿Cómo vas a tener pasión con el Dead by Daylight? Sí, vos tenés pasión por tipos que corren atrás de una pelota, por políticos. Bueno, yo tengo pasión por el juego que hay cuatro surs y con un killer en un videojuego. Me da pasión, me gusta, me da energía, lo quiero ver. Me ponen un partido Boca River o Real Barça y me ponen la final de Reudy. Yo quiero ver la final de Reudy. No lo miro el otro porque yo soy así. Y así arrancó esto de cubrir el Mundial. Fue por fanatismo puro y de pasión de que me gusta el juego y cuando me di cuenta, no sé, estaba toda la gente reinteresada. Aquí es en donde entra la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes con la repercusión e influencia que estás teniendo con todo esto relacionado con el Mundial? La verdad, feliz. Feliz que haya muchos locos como yo que les guste tanto el Dead by Daylight. Al punto de que he leído un mensaje el otro día que me hizo reír pero tiene razón. Dice, che, tanto lío armaron por esto del Mundial pero lo admito es más divertido que jugar. Sí. O sea, es la verdad. La verdad, me siento re contento que un montón de locos como yo se enganchen tanto en el Mundial de DVD, quieran saber todo de los jugadores, quieran conocerlos, quieran saber qué es lo que puede pasar, cómo van entrenando y todo eso, ¿no? Como si fuese un periodista deportivo, como un periodista de eSport. Literal, literal. Yo he de felicitarte porque estás haciendo un gran trabajo y espero que esto aparte de tenerlo reú así como en plan vale, pues ellos están hablando mucho del Mundial y tal, sobre todo por el gran trabajo y la gran responsabilidad que estás teniendo que en un futuro pueda contar con alguien como tú para organizar este tema de los eventos y tener a alguien que dé esa imagen, ¿no? Del evento, de lo que está sucediendo, porque realmente en este tipo de cosas siempre se necesita a una persona que esté dando información constante de este país está haciendo esto, o sea, un mediático, ¿no? como dices tú. Sí, ojalá. Siempre a todos los que hablo por Twitter, me habla mucha gente por Twitter, me mandan un montón de chismes que no me interesan a veces, pero me mandan un montón de cosas y digo, bueno, te agradezco mucho por la información para lo que necesites hablame a mi disco. El día que reú hace un próximo Mundial me dice, ¿sabes qué? Necesito un pájaro viejo que me cubra el Mundial. Digo, dale, te lo cubro. No te pido plata de nada, lo hago por que me gusta, no te voy a cobrar, ¿sabes? O sea, te lo hago, lo hago gratis, no sé, no tengo drama. Me estoy muy contento de toda la gente que se fue enganchando en el canal y en todo lo que hacemos, en darles cámara a cada uno de los jugadores, estos desconocidos que aparecen que la verdad no los conocía nadie, no lo digo en mala forma, no es que claro, no son del compi, ahí están metas a jugar torneos que no mira nadie, son torneos que no mira nadie. La gente mira los torneos de streamers, no mira los otros torneos. A ver, yo creo que también esto se ha ganado un poco por el tema de ser más cerrados la gente de competitivo, pues son un círculo pequeño, si no estás entre ellos, estás mal visto también, cuando luego te los encuentras en partidas públicas, son los primeros también que generan bastante hate, por desgracia, porque realmente tendrían que ser los que enseñasen, oye, mira, pues nosotros venimos de competitivo, son muy buenos jugadores, sentimos y pues yo que sé, la partida ha sido mala para ti, o ha sido muy corta, pero estamos en otro nivel superior. ¿Sabes? Cosas así, pero... Están acostumbrados a ganar. Eso es. No paran de ganar, ¿entendés? Es verdad que ellos están unos cuantos escalones arriba tuyo y te enfrentás cuatro survis de compa y te van a dar vuelta como una media, es la realidad. Sí. No tienen empatía por el streamer que está poniendo la cara y se está comiendo un baile terrible y está caliente, está enojado, ¿entendés? Está enojado porque pierde, como te enojaba vos, pero otro, o yo, o cualquiera de los otros que están en el chat, pero claro, está la cámara apagada, no lo ve nadie, no los ve golpear una mesa, no los ve pegar un insulto, pero el streamer está poniendo la cara y bueno, solo gaje el streamer. Hay muy poca empatía de ese lado, decir, uh, me dijo, me dijo que tengo chetos, te lo dijo, capaz de modo calentón o para armar salseo un poco, nada más, y se lo toman, por Dios, parece que le estuvieran insultando a la madre con problemas que has tenido vos mismo u otros, ¿entendés? Es, oh, me dijo que soy horrible, me dijo, no sé, hermano, por favor, por favor, papá, un poquito de empatía. A mí luego me gusta esto porque mucha gente competitiva, cuando no salen las cosas positivas, son partidas públicas, pero oye, si sale positiva, da igual, o sea, al final la crítica está ahí. Ah, pero el video te lo hacen, ¿eh? Claro, por eso. El videíto, bien que te lo hacen, y bueno, gente, uno se calienta, entiendan, especialmente jugar de killer en este juego, chico, el que no se enoja no tiene sangre. No, literal. No tenés sangre si no te enojas en este juego de killer. De killer, especialmente. De surbi, bueno, es un troleo de surbi, quiero pegar de frente, quiero ir sin per, como hay Toretta ahí, que lo veo ese, como el Luis Fadon de la crítica. Quiero ir como al PON a hablarte de filosofía mientras lupeo un buba, qué sé yo. Entendés, sos de surbi, entendés, estás ahí jorobando, y bueno, si sale, sale, y si no sale, ¿a quién le importa? Me vale todo. Pero de killer, vas tenso, es un juego bravo jugar de killer acá en este juego, sos vos versus cuatro tipos, ¿entendés? Y te vengan estos tipos rotísimos, y bueno, te vas a quejar, vas a decir del ping, y capaz pegás un insulto, pero bueno, sos el demonio, ¿no? Sí, sí. Claro, porque ellos tienen la cámara apagada, con ellos les salen todas, ¿viste? Claro, y como tampoco les conoce nadie, les interesa realmente, pues eso, ¿no? Generar polémica para que les... Hacerse conocer también. Eso es, eso es. Quieren hacerse conocer. Se quieren agarrar con buen Twitter para hacerse conocer también. Oh, si pueden quitarte a ti y ganar ellos, también, que eso lo he visto. También. Una estrategia muy buena que vive vos, Otaku, es ignorar al 100% gente que no te interesa hablarle. Sí, sí. Yo, para lo que te interese, eso sí, para lo que te interese, pero es que al final tampoco te aporta nada. Hay gente que literal te está tirando un arsenal, vos ni siquiera le decís nada a algunos, algunos. Sí, a ver, yo he visto cosas por ahí, pero es que he dicho, tío, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad hay? Porque quieren que te enganches en el juego, es como que es una provocación justamente para que te enganches. Sí, cuando al final tampoco significa nada, o sea, es una partida pública, siempre es la excusa, ¿no? Es una partida pública, no estoy jugando al nivel vuestro porque estáis jugando competitivo y vais a reventar, da igual si es una nurse como si es un trampero, es que al final tampoco hay miramientos por esa parte y eso es totalmente cierto. Si no la hay, no la hay, si los chavales han reparado y la partida duró tres minutos, les da igual quién era el killer. Pero luego, en cuanto hay un insulto, joder, que hijos de puta, cómo han reparado de rápido, me cago en la leche, no sé qué, burbu, ya está, vídeo, mira lo que nos ha dicho el streamer, ya está. Otaku fansai explota, GG cuatro escapes, chao. Ya está, va para el vídeo, y es así, bueno, el creador de continuos son cosas que te tenés que comer, son así. Y luego se lo pasan a H y reacciona a él y te critica también. ¿sabes qué? Ocho horas criticándote, por Dios, que le llegas a decir ah, chao, otra crítica de los antes. Es lo que él busca, es lo que él busca, y él le gusta, y la gente que lo mira lo banca. Yo soy muy analista de las métricas, Otaku, te cuento esto, muchos lo saben. Yo le miro la métrica a casi todos los streamers que más o menos conozco, lo primero para medir es mirar la métrica. Me vale la gente que lo siga, me vale las horas que streamen, me vale todo. Acá lo único que importa es un factor, la media de viewers. Es lo único que miro, lo único que me interesa, es la media de viewers. Chao. Puedes tener miles de seguidas, pero si tenés una media X, eso es lo que importa. Claro. Y lo que pasó a Humero empezó a esto. Uh, lo nombré, perdón. Lo que pasó. Ya, le remandé. Se le empezó a bajar, ¿viste? Empezó a bajar la métrica, bajar un constante, cada dos por tres quería jugar su Candy Crash, ¿entendés? No, vuelvo a Warcraft. Y chao, se le va. No, le digo, es un palo, es como jugar cualquier juego, jugar su Candy Crash. Así, viste, entonces, y bueno, y el 100 mecánicas, chao, a la métrica para arriba, ¿viste? ¿Sabes que lo nombraba, viste? Uh, hablan del 100 mecánicas, uh, viste, se metían todo re loco y la métrica se le iba para arriba, imagínate, chocho. No, a ver, yo la verdad que he de decir, esos vídeos, bueno, esos streams, en parte, me llaman la atención y me río de las cosas que dice, porque sí que es cierto que tanto uno como el otro son dos espectaculares personajes, pero... los de Humero son 100 humorísticos. A ver, yo pienso que 100, no sé si realmente dice las cosas en serio o las dice para generar polémica, o sea, yo ya me he perdido ahí completamente. Porque... es para las dos cosas. O sea, sé que sabe del juego, pero... este... quiere, quiere bardo y está bien. El tema está que... suena muy agresivo, ¿entendés? Suena muy, muy agresivo. Y si él no le da ni bolilla. Si él no le da ni bolilla. ¿Cuántas veces? ¿Qué le hizo? Un video le hizo. No. Y su enamoramiento con Reu, por favor. Lo hemos analizado varias veces en el canal. Yo me río mucho. Me encanta cuando empieza a llorar por Reu. O sea, lo disfruto por la mesa. Para mí es un entretenimiento. O sea, yo mirarlo a Homero y llorar por Reu es un entretenimiento. Yo siempre digo, tiene un póster ahí. Tiene dos pósteres en su cuarto. Uno. ¿Cómo le llaman en España? Es un póster. Lo que te hace en la pared. Sí. Tiene un póster. Uno de... De 100 y el otro de Reu. El 100 mecánico y el otro de Reu en cuero, así todo ahí, todo aceitado mamadísimo. A lo lluvio. Lo tiene ahí pegado y los mira y se va a bozar. O sea, ¿viste? O sea, yo lo sé. Y me causa mucha gracia. Me causa mucha gracia. Pero bueno, lo miro como eso. Lo miro como que me da risa. Es divertido. Sí, yo también. Lo veo por eso. O sea, yo con Homero tuve la movida que tuve. Considero que yo me lo tomé a risas. Él solo tomó muy personal y entonces ahí corte relación. Vos, otaku, vos otaku, te haces el pillo porque cargas el bloodlast. Ay, claro, es culpa mía. Si no te caes a pedazos, ¿escuchaste? Ojo con cargas el bloodlast. Todo lo que cargan el bloodlast no existe acá en el chat. Bueno, yo creo, si antes tenía ya poco cariño por Michael Myers, a partir de ese día ya lo vetó porque cada vez que ve uno dice, bueno, el mecánica, mira, con el botón derecho, ya está. Hala, hecho. Pum. Venga, siguiente. A mí hace, gracias. Espera que se le corta. ¿Estás ahí, Bugui? Sí. Vale, vale, ya volvió. Ah, ¿ya volvió? Sí. Cada top internet, tercer mundista, cada dos por tres mes sabotea. No, no te preocupes. Ya está. Ah, no, nada de eso, decía, sí, ese B la vimos en vivo, todos la analizamos, no rimos. Claro, era una partida de risas, yo me he encontrado, a otra vez, pues. No te entiendo, te estás matando de risa, Todos decíamos, chicos, yo le decía todo en el chat, el que carga el blue glass es un gilazo, el que carga el blue glass no existe. Es así, al final era risa y yo, mi primera toma fue eso, humor. Porque yo sabía que era él y yo tenía ganas de jugar contra él, pero pasase lo que pasase iba a ser, para mí risas. Pero cuando yo vi la reacción de él, vi que no había risas, vi que había una ofensa personal y sobre todo el cómo lo trató y eso es lo que le pierde realmente cuando hace las críticas a Cien, porque en la parte del humor ese es entretenido, es divertido y es espectacular, pero cuando ya se va por la parte personal, para mí pierde muchísimo. ¿Crees que lo reacciona ocho horas? Sí, eso no tiene sentido tampoco. A Cien, no, 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 no sé cómo explicarlo, yo a veces lo he hablado en ciertas charlas, ¿no? ¿Cómo podés en tu stream reaccionarle ocho horas a otro stream? Está bien, lo hiciste una vez, no sé, pintó, dos veces, tres veces, cuatro veces, diez veces, ya es obsesión. Yo creo, por eso, es una obsesión. Por eso te preguntaba antes porque realmente, claro, yo pensaba, imagínate, yo qué sé, esto se le hace grande a Cien Fuegos y decide irse una temporada. Claro, pero ahí también sería afectado realmente. Va a llorar, va a llorar Humero, si se le va, imagínate, se va de vacaciones Cien Fuegos o algo. Lo va a echar de menos. No, lo va a echar de, sí, lo va a recontraechar de menos. Te he fallado, el meme. Vuelve, por favor. Vuelve, por favor. No, en serio. Muy chistoso, me da mucha gracia. No, sí, o sea, yo a Cien realmente lo veo a través de Humero porque, bueno, a nivel contenido pues es más él que el juego, para mí. Y a Humero pues le veo cuando hace las reacciones o cuando echa algunas partidas, pero sí que es cierto que ahí no gana nada porque es que tampoco habla, o sea, está jugando, no habla, no lee, es como, bueno, parece un vídeo de estos antiguos, ¿no? Del 2000 que subías ahí. Gameplay no sé qué y no había ningún comentario, o sea, no se escuchaba al usuario hablar, ¿no? Pero bueno, tiene gente que lo banca, lo quiere, que es lo que importa y hay que bancarlo, ¿eh? Hay que bancarlo. No, no, sí, sí, se le quiere... Mucha gente que lo reaguanta y lo quiere, pese a todo, especialmente el, ¿cómo es? el compañero, el fiel compañero, la más humana derecha. Sí. Por Dios. Todos, todos quisiéramos un amigo como Poquino. Sí, sí, es verdad. Lo conocí por Humero, la verdad que todos quisiéramos un amigo como Poquino. Cualquiera, pueden hablar mal de cualquier persona, pero no pueden hablar mal de ese muchacho. No, no, no hay personaje más fiel, realmente. No hay nadie más fiel, yo soy tu amigo, que está para cantarle, hacerle un monumento. Humero le tiene que hacer en el medio, los dos pósteres, debe tener un marco ahí con Poquino. La verdad, ¿quién te va a bancar? Ni tu mujer te va a bancar tanto como Poquino. Sí, es una locura. A mí me gusta mucho el dúo que tienen. Yo contra Poquino he tenido la oportunidad, digamos, de enfrentarme varias veces en partida y es un jugador muy bueno. Él es muy bueno. Luego sí que es cierto que, pues bueno, no predica con el ejemplo porque dice muchas veces unas cosas, pero luego tú cuando te enfrentas a él en una pública, hace todo lo contrario. Pero, yo qué sé, al final son partidas públicas, ¿no? Puede ser el momento, las circunstancias. ¿Pero qué? ¿Cómo juega o con lo que habla después de la partida? Claro, de hecho le pasa mucho a Humero cuando habla de él, que dice, no, pero es que Poquino no rusea o cosas así, ¿no? Yo, las veces que me enfrentaba a Poquino, los motores me han desaparecido, o sea, han volado, sinceramente. Pero él lo peaba muy bien, sabía muy bien lo que hacía y era muy, muy buen jugador. De hecho, yo diría que incluso casi al nivel de una persona competitiva. Entonces, por esa parte, yo sé que es buen jugador, a nivel persona, le conozco solamente por lo que ayuda a Humero y en cuanto a su pepito grillo, es justo lo que le hace falta a Humero, tener a alguien que lo controle y que esté ahí para calmarlo. Es como el freno, lo calma. Eso es. Poquino lo calma a Humero, en serio. Y lo he escuchado nombrar y lo conocí por Humero a Poquino. Y le dice, bueno, ya, la frase de Poquino es, bueno, ya, ya está, ya está, ya está. Vale, ya está. Lo baja, lo baja un poco. Sí. Genial, la verdad, esos son amigos. Poquino, como amigos como Poquino. Sí, sí, o sea, yo ahí creo que es indiscutible eso. O sea, el cariño que le tiene Poquino a Humero no, es muy difícil que te tenga alguien tanto cariño. Es Humero, andas regando por Rau y lo tenés a Poquino al lado. Olvídate de Rau. Es tu, es tu hijo. Poquino es tu hijo, tu verdadero hijo. Una preguntita así, un poco de plan a futuro. ¿Tienes pensado castear torneos o meterte en cositas de estas? ¿Estás un poquito más a nivel profesional? Por el momento, yo, toda mi historia he hecho torneos. Chiquitos, medianos, como quieras llamarlo, pero siempre hice torneos. Siempre. Siempre me gustó todo lo que es los torneos eSport. Porque es divertidísimo llevar el juego a otro nivel de espectáculo. Yo inicié el canal con Mobile Legends. ¿Vos sabés lo que es Mobile Legends? Me suena de algo, pero no tengo ni idea. El LOL, el LOL tucho o el LOL falso de celulares. Vale, vale, ya sé cuál es. O sea, yo arranqué con eso y ya ahí hacía torneo. Cuando arranqué con DVD Mobile, mirá lo que pasó. No se pueden jugar salas personalizadas. O ahora sí se puede, pero en aquel momento, años atrás, no se podía jugar salas personalizadas. Y todos decían, che, no se puede hacer torneo de DVD Mobile. No se puede hacer torneo. Todo no se puede, no se puede. Bueno, Buggy pensó y dijo la frase que me enseñó Robert Kiyosaki, que está muy interesante, recuérdenla por siempre. No digas no puedo, sino cómo hago. Claro. Porque cuando vos decís no puedo, bloqueas tu cerebro y chau, el cerebro dice chau, no se puede. Y ya está. Pero cuando vos decís cómo hago, empezás a trabajar. y dije, una vez me morí rápido en una partida, entonces podían verme, ¿no? O sea, yo podía ver a los demás jugadores. Y dije, che, pará, si yo me muero al comienzo de la partida, puedo ver a los jugadores. O sea que podríamos jugar un torneo de esa forma. Así que en Mobile jugamos un año entero torneos 3 versus 1. Yo al comienzo me moría de la partida para poder ver los torneos y obviamente castearlos. Así que siempre lo de los torneos me encantó. Por el momento hago los míos y si alguien me invita, voy sin ningún problema. Me han invitado, todos los meses me invitan a un torneo nuevo y le digo, no tengo tiempo para entrenar, voy a hacer cualquier cosa, estoy enganchado con el canal y los streams, no puedo nada. Pero si me invitan a castear un torneo, sí, voy de onda, voy. Claro, porque tú ahí realmente te consideras mucho más fuerte detrás del juego que dentro del juego. Exacto, absolutamente. Es más, te puedo asegurar que lo disfruto mucho más el juego estando fuera que adentro. Mira lo que te digo. Eso pasa, lo disfruto mucho más. En crear, en crear contenido, en los streams, en castear la partida, en hacer torneo, lo disfruto mucho más. Me gusta, me encanta DVD, pero es algo que lo disfruto muchísimo. A mí me pasa también que cuando he tenido estos momentos de pausa, yo no he dejado de ver The By Daylight. Desde fuera me parece un juego que es muy entretenido y sobre todo también a la persona que estés viendo porque puedes estar viendo a un Death Place, que es un chaval americano que yo lo utilizo para dormir porque, como decías antes, una persona que no tiene sangre, no se queja por nada, habla cuatro cosas, es ASMR. O puedes ver a alguien como un Leigh Jones o algo así, que depende de la partida, si son realmente buenos, se empieza a calentar y eso al final te da espectáculo, mola. Te da espectáculo, exacto, exacto. Los habla inglesa son muy así, son muy fríos los habla inglesa. Sí, sí, sí. Me alegro que nos hayan conquistado españoles y tener sangre. Yo la verdad que, salvo alguno en concreto, C.M. Winter, que también juraría que lo mencionaste alguna vez, que decías que... Sí, C.M. Winter, tenemos un video de él, en el canal. Tengo un video de un montón de gente en el canal. Por eso te digo que... Tengo uno funando a un otaku fansite, también, también. Todavía no tengo ninguno. Espérate que se viene la segunda parte, seguro. Segunda parte. Este, sí, de C.M. Winter, tengo. ¿Viste? Tienen sangre. Sí, sí. Sofarex, ¿lo conoces? No, ese no lo conozco. Sofarex es belga. Uy, por Dios, ese tipo explota. Vamos, sí, sangre. Quiero ver sangre. Uy, yo de esas... No, viste la... La pena que no la entiendo, pero hay una rusa que juega de killer, que es una máquina jugando, y me encanta verla, pero claro, como no entiendo nada, pues al final me termino yendo. Pero juega bestia, o sea, en plan que se monta ahí un espectáculo que da gusto verlo, aunque no lo entiendas. Pásame el link, a ver, para ver. Yo te lo pasaré cuando la encuentro, porque me sale siempre en recomendados. Mirá vos, mirá vos. No, el problema que tenemos, que por lo menos en Latinoamérica, generalmente, todos nos traen habla inglesa. Nos llega la habla inglesa, nos promocionan la habla inglesa, todo, pero no nos va a llegar nada ruso, no nos va a llegar nada árabe, que en Arabia hay un re nivel de DVD, que yo creo que está la mejor premade del mundo, está ahí, en Marrue, no sé dónde son. Porque hablan, hablan así los tipos. Están en el locutorio, eso. Se matan de risa a los árabes, yo digo los árabes porque no sé qué son en realidad. Jomeli 7, se llama. Son unos monstruos esos tipos, son las únicas premades tan atrevidas que usan el sabotaje. Ninguna premade usa sabotaje, estos tipos usan el sabotaje. Oye, pueden ser indios. Te arruinan. Indios también pueden ser, no sé, yo le digo los árabes, le digo, no sé ni quién son, pero, Fortnite o Tepatelaitis, este sí, ahí está, como dice Marvel. Son unos monstruos los tipos, están siempre parados para darte el saboteo y vengas con Urse. Todos los killers, cuando tienen un surbie encima, son iguales. Claro. Son todos iguales, no hay nadie que brille, tiene que tener perdón, tiene que tener algún lado, no tiene que tener algo. Los tipos van, te tanquea, pum, sabotea, fuga, te fuiste, se fueron. Los tipos se fueron. Impresionante eso. Esas cosas molan. Y no nos llega, eso no nos llega, no nos llega a eso, por lo menos a Latinoamérica, no es España. No. Y Latinoamérica no llega, lo tenés que andar escarbando y buscando por ahí por internet. Pero los habla inglesa son muy tranquilos, demasiado para mi gusto. Hay, por ejemplo, de esto que estamos hablando, de sacar punto positivo para Homero, porque últimamente como se encarga de traer a mucha gente de fuera, ¿no? De, oye, mira, este es el mejor killer de no sé qué, el mejor killer de tal. Yo sí que es cierto que gracias a eso hay veces que me quedo mirándole y digo, hostia, pues cómo mola este, cómo juega, ¿no? Que hace promoción así de jugadores muy buenos de fuera, que es espectacular verlos. Creo que por Homero conocí un par de habla inglesa, ahora no me acuerdo, pero del Compe. Creo que ahí averigüé entre todo el chat, no sé cómo era, The Nightlight, ¿no? Que no lo conocía. Te caí en el torneo de Exi, que le había hecho un viejo video, le hice un torneo de Exi. No sé si lo conociste, el de los 15 mil dólares. Sí. Bueno, flor de torneazo, ¿viste? Sí, sí. Fue el que dije, guau, hay más, hay más mundo allá, ¿no? Yo estaba en el mundo cerrado de españoles, de latinos y Osarvan, ¿no? O sea, chau, se cerraba todo ahí, y a lo sumo hay rum. Había mucho más mundo, ¿viste? Había mucho más mundo, mucha más gente que jugaba. Pero Vigivo se resiste, Vigivo no quiere Compe y se resiste. Sí, a mí me gusta mucho cuando se trae gente de fuera, pero sí que es cierto que también incluso la gente de fuera termina yéndose. O sea, hay muchos que ya han chapado y hay gente nueva que va viniendo y como le pasa a Seth, ¿no? Seth al final, no es que sea nuevo, pero se está dando a conocer ahora un poco más en la comunidad de The By Daylight en general, porque es una persona que juega a Bubba de una forma increíble y, bueno, pues ahí está, empezando a darse a conocer mundialmente, digamos. Sí, 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 le hice, a mí se me ocurrió hacer los top globales de Killers. Los top globales, siempre dije que son los top globales según mí, o sea, no estoy puntuando por nada, ni hay una exhaustiva votación mundial de nada. Yo digo, uh, che, este es un Bubba monstruo, listo, le hago un video, le digo, mira, este es el top Bubba, le pongo el link y todo. Y ahí lo conocía buscando Killers, lo conocía Seth, la locura que juega con Bubba, es increíble. Te muestran otro nivel de lo que se puede hacer con el Killer que vos no lo sabés. Sí. Porque son main, son main, main, y ellos descubren cosas únicas. Literal. Y eso lo descubrí con Osarba. Osarba tenía a la bruja como un killer más, hasta que luego a Michi, no sé si le conoces a Michi. Sí. Michi main bruja. Cambió toda la perspectiva que el tipo tenía del killer por verlo a jugar a este Michi. Cambió todo. Michi jugó un competitivo, creo, ¿no? Algún torneo o algo. Ahí ya no sé. Yo me acuerdo una vez, no sé si es el mismo, pero yo me acuerdo una vez en un torneo que fue, no sé si era de Reu, ahora no me acuerdo bien, pero jugó un main bruja. Bueno, reventó a los chavales en un minuto. O sea, se quejaron pero a muerte. Guau. No, no era un monstruo Michi con la bruja. Con una build re rara centrada para molestarte y arruinarte la vida, ¿no? Para arruinarte la vida por trampas posicionadas en puntos hiper estratégicos para todo el tiempo. Flapum, 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 y están todos heridos. Ya no puedes ni caminar en paz, ¿no? No puedes ni siquiera caminar. Y la verdad que lo vio usar ahí su reacción, como dije, el chabón, y después la subió a la tierra, a la bruja, por mirarlo a Michi y por utilizar las estrategias que usaba Michi. Eso también le pasó, que yo lo vi a Darba cuando hizo la reacción a Coconut, el main hunter, que también lo subió porque le flipó muchísimo cómo jugaba con ella. Pega el hachazo que voy a decir, no lo podés creer. No lo podés creer hace así, pasa, la chita pasa por casi, casi raspando ahí la cerca o lo que sea que ahí se la pone en la cabeza el sur. Y el chaval se queda, mira el chat, que al final tú estás ahí en plan súper serio y tenso, ¿no? Como, la meteré, no la meteré. Y al otro le da igual, tira el hacha, está mirando el chat, habla, da igual. Se la pone. Es una locura. Tira el hacha boba, ni siquiera la carga para que tire la onda, la hacha para que tenga una curva, tiene que tirar la hacha débil, la hacha débil, la hacha corta. Y el tipo hace flash, la tira y le cae en la cabeza. Le cae en la cabeza. La auténtica locura. El otro, Spooky Loops, Spooky Loops es el otro. Spooky Loops es el otro monstruo con la... Y el que no quiere que lo nombre, también. El que no quiere que lo nombre, sabemos que es el legendario el legendario más encasador. Pero eso, bueno, no sé quién es, pero ¿es español? Sí, Tiranosaurio Rex. No quiere que lo nombre, no quiere que lo nombre, eso digo Tiranosaurio Rex. Vale, vale, vale. Y lo entiendo, lo entiendo. Yo le, es el único que le pedí disculpas, ahí en el segundo video, porque me pasé en las palabras que dije. Vale. Creo que sabemos de quién hablamos. A ver, pero ahora mismo no está activo, ¿no? No, no está activo, tiene profesión, el tipo. Está en otro mambo. Está en otro mambo, ¿no? Sería bonito el resurgir. Y hay que ver que el espíritu está cansado de matar a ese muchacho. Bueno, sí. Creo que también el jugador se agota, el jugador. ¿Sabes lo que es estar en un año, dos años jugando un juego? No nos damos cuenta, pero es una locura estar dos años metido en un juego, tres años, cuatro años, seis años metido en un juego. Pero y no solo eso. Somos fanáticos de The By The Day no es solo esa presión, digamos, de seis años jugando, sino encima, seis años jugando, solo ese asesino. Solo ese killer. Admito que es re divertida la cazadora. Que alguien me diga que no es divertida la cazadora, por favor. Es re divertido el killer. Y lo digo, en mi perspectiva, es muchísimo más divertido que el arponero. Sí. En mi perspectiva. El tema de poder y que es mejor o peor ya es otro tema, pero es re divertida a la cazadora. Y esa gente te muestra cosas únicas que puedes hacer con el killer. A mí me pasa mucho como viewer, espectador de The By The Day que me encantan los asesinos donde te pueden dar highlights, momentos espectaculares y esos son cazadora y blight, yo creo. Cazadora, blight te pueden dar. Lo admito, personalmente lo he dicho muchas veces, el killer, uno de los killers que me aburre ver jugar, realmente lo digo con todo el respeto al mundo, es la enfermera. O sea, entiendo que la rompe y te parte al medio, todo lo que vos quieras, pero es aburrido de ver. Ya sé, bueno, blinqueó y pegó, ya está. Pero el blight, wow, la cazadora, uh, por Dios. Hay tiros del arponero que son una locura, son killers que te muestran. Sí, eso sí es cierto también, en los huequecitos ahí que mete justo el arpón engancha, lo arrastra y le pega. Lo meten en huequitos, por huequitos te pegan y te pueden tironear por huecos. Sí, sí, eso es espectacular. Gilbilly, por Dios, Gilbilly, qué killer, por Dios. Sí, el Gilbilly es pura habilidad. Bellísimo, es un placer a la vista ver por un buen Gilbilly, es un placer. Yo ahí, de hecho creo que es un árabe o algo así también, que jugaba Gilbilly, main, y luego otro que hay americano y tal, y sigo algunos, pero vamos, están en peligro de extinción, los pobres. El líder de Chile, Not Vicentin, es main Gilbilly. Es verdad. Muestra los trucos, les enseña a la gente cómo juega con Gilbilly. Qué killer divertido. El belga es el que te digo, Sofarrex, es también grosso, 8, Gebetel, ¿puede ser? Sí, ese es el americano. Gebetel, lo vi una sola vez y tuve que cortar, no lo pude ver bien. Pero también otro monstruo, me dicen todos con Gilbilly. También un main spiritu que es malísimo de latinoamericano. Malísimo, malo, nada, mentira, está mi amigazo, no exhalo. A mí me pasa un poco, tú dices Lanús, a mí me parece un poco aburrir ya la spirit, porque al final jugar con algo que no ves quita toda la gracia del espectáculo, para mi gusto. Es otro modo de jugarlo. Es mucho de astucia, de oído, de estar bien posicionado para saber si viene del derecho o del izquierdo. Es un tema, es otro tipo de juego. Es otro tipo de juego. Pero sí, hay gente que no le gusta. Todos por lejos estamos de acuerdo que el trampero es el más aburrido de enfrentarse. Sí. Todos, todos, todos. Es el más aburrido de enfrentarse el trampero. Yo ahí he de reconocer que cuando Humero farrea del trampero, claro, pero luego pisar una trampa tampoco tiene Humerito aquí. Sí, bueno, he puesto una trampa. Vale, ok, perfecto, genial. Me comí una trampa. Ya está. Listo, mátame. Ok. Aburrísimo. Sí, a mí me parece que también. El trampero tendría... Mi favorito es el Nemesis. Mi favorito es el Nemesis. Y no sé, mucha gente no le gusta. Mi favorito es el Nemesis. Yo, a mí, ahora mismo sí que es cierto que estoy muy metido con Oni porque me llama mucho la atención. Es un killer humilde, digamos. Un indóquilo. Porque si no le das su poder, él es un killer básico de lo más básico que hay en el juego. Jugamos el otro día, cada dos por tres en el canal nosotros jugamos personalizadas. Y la verdad yo les aviso a todos, miren, van a jugar personalizadas y van re-tryhard. Los que vayan de Surbi, vayan y jueguen en serio, los killers jueguen con toda porque no perdona a nadie nada. A todos les digo lo mismo. Nadie perdona nada y no, vienen Mainonis que todo el tiempo tienen el poder. Y ponemos addons hasta verdes. O sea, permitimos addons hasta verdes. Y tienen el poder todo el tiempo y no los podés parar. No los podés parar. Ahora tengo, de hecho, es el vídeo que iba a subir hoy. El IP, que es el número uno del mundo de Oni y se ha quejado porque en el parche de Wesker van a arreglar un bug que tiene Oni que es que cuando el Survivor salta palets o ventanas genera más orbes de sangre de lo normal. Pero esto lleva ya, sí, lleva bugueado bastante tiempo, creo que es más de un año, dos años y nadie había dicho nada al respecto. Scott June hace poco hizo un vídeo hablando de este bug y le ha llegado a Vigibur y Vigibur va a poner el parche ahora. Y se quejaba... ¿Cuál debería trabajar con Vigibur? Sí. Deberían pagarle a ese muchacho. Descubre cosas que son increíbles, como... Yo qué sé, me acuerdo que habló de lo de la velocidad de curación antes de que saliese el parche y Vigibur justamente nerfeó el tema de conocimiento botánica para que no se sumase a los botiquines. Me pareció súper raro. Ese tipo también, Scott, tiene un problema con DVD. Lo ama, lo odia, no sabe, no sabe. Sí. Pero, por ejemplo, yo con... O sea, viendo a Scott como creador de contenido me parece muy bueno a la hora de analizar este tipo de cosas. Es muy bueno, sí, sí, sí. A diferencia, para mi gusto, de Dousey. De Dousey. Dousey es más polémico, quiere buscar el bardo, este nuevo killer. Está rotísimo, todos dicen que es malo, pero está rotísimo. Sí. O sea... Te enseño una jugada ahí contra unos chavales que están perdidos y ya está. Miren, por esto saco estiérese. Vaya, hay un tipo afegado. O sea, juega bien, no te niego. Pero bueno, de nuevo, eso es parte del show. Sí, sí, sí. Eso es parte del show. Dousey es más show. Sí. Sus peleas con behavior son hermosas. Las peleas con behavior de Dousey son épicas y hermosas. Pero parece ser que al final es algo de la persona, porque incluso con lo de VHS le han culpado de que estuviese el juego desbalanceado. Pero lo de VHS dejaste hinchar, loco. O sea, es tu juego. Hay 15 minutos de demora de surbi. ¿Te pensás que ahora los creadores de contenido tienen la culpa? Ya. Arregla tu juego, amigo. Por algo nadie quiere jugar monstruo. Yo jugué, jugué VHS un tiempito y lo paré, porque llega un momento que ya es ridícula la ventaja del surbi contra el killer. Es ridícula, ya es ridícula. Yo sí que... Entiendo que hay gente rotísima, uh, ya sé, debe haber gente rota con 9000 de winrate, ¿no? Claro. 100.000% de winrate. Pero la gente humana, como yo, manca, te parten al medio. No tenés chance de ganar. O sea, tienes muy poca. Sí, pasa como en DVD, que la curva de aprendizaje al final es una locura. Al principio el survivor, dime tú, te metes en un locker, te asustas y viene el asesino, te toca un Michael Myers, te agarra del motor, dices, ¿qué cojones es esto? Pero el asesino empieza aprendiendo mucho más rápido porque todas sus horas son invertidas en chase, pero el survivor, en cuanto vaya aprendiendo, es una locura lo que... ¿Cómo se adaptan? El nivel que pueden llegar a un surbi, un team surbi. Sí. Bueno, ahí son cuatro killers, yo siempre digo, VHS son cuatro killers contra un pobre monstruo. Cuatro asesinos contra un pobre monstruo. Y matas a un surbi y te lo reviven. Sí, sí. Es como que matas a alguien en el cuelgue, lo mataste, cristianamente al tipo y vienen los tipos y hacen... ¡Pum! Te lo levantan. Otra vez, no tenés ahí de nuevo. Sin fuego dejaría el juego, ¿eh? ¿Te imaginas que ponen para resucitar? Vas corriendo a uno, te están apuntando un láser de acá, otro de acá. ¡Pla! Te vuelan la tapa de los esos en medio segundo. Arreglen el juego, VHS. Jate hincha de que anda culpando a Dousy por lo que se le canta decir en un tweet. No, pero bueno, no fue VHS directamente los que... O sea, ellos no dijeron nada, fue la gente de la comunidad que hizo un hilo de Reddit en donde le culpaban a Dousy de haber generado este tipo de desbalance con sus comentarios hacia la empresa. Pero saltaron, no era oficial, era un mensaje oficial de VHS. No, 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 era un... Yo al menos lo que sé era de Reddit, gente que había hecho el hilo ese y le culpaban a él. Y por eso él lo leyó y lo puso en Twitter, pero ya oficial no sabría decirte si es. Se pusieron en el logo oficial y él lo tuiteó como que hablaba... Él le hablaba a los devs. Sí, eso sí. Si no, la traducción estaba malísima. Sí, pero era por... Yo creo que hablaba por el tema de los mensajes que había compartido con ellos, como para que le defendiesen. En plan, como yo compartí cosas y ellos hicieron lo que quisieron y ya está. Pero vamos, yo ya te digo, yo estoy... Bueno, estaba en el Discord privado con él y con el resto de integrantes que estábamos ahí y tampoco hablaba mucho. Yo creo que fui de los que al principio se quejó más de las cosas, sinceramente. Pero bueno, yo lo que decía con Falker, si sale un juego como por ejemplo ahora, las expectativas que hay en el de la matanza de Texas, de tres asesinos contra cuatro supervivientes, está toda la gente hypeadísima. Si sale como un juegazo... Hermosa idea. Hermosa idea. Ojalá triunfe y... un compañero. Claro. El killer está muy solo en Dead by Delay. Muy solo el killer. Está muy solo. Necesita un compañero. Necesita a alguien a quien echarle la culpa por lo menos. Necesita algo para descargar... No sé, ¿entendés? Un amigacho. Che, vamos de killer, vamos, ¿entendés? Estaría... Es una locura. Sí, otro estilo de juego estaría chulo, la verdad. Está muy solo el killer. Está muy solo. Le hace mal. Le hace mal al jugador. Toda la presión sobre un jugador, ¿viste? Pero yo creo que ahí si hiciesen caso a la gente de competitivo probablemente podrían regular el juego muchísimo mejor porque incluso la gente de competitivo se limita de Survivor para no ir tan fuerte. Cosa que antiguamente en los torneos iniciales que había de la comunidad hispana era al revés. Limitaban muchísimo al asesino y el superviviente realmente no estaba tan limitado. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla con el tiempo. No sabían todo lo que podían hacer. Exacto. Son cuatro. Los suris son más. Ellos tienen ventaja numérica y pueden hacer muchísimas más cosas que el killer al ser uno solo no puede. Es así. Por eso siempre van con los mismos killers cuando van traija van con tres killers. ¿Cuántos killers hay en el juego? 26 creo que era. 28, no sé cuánto hay. Van con tres killers. Capaz dos. Ni la espírita se sacan. Si quieren ganar van con eso. Y te das cuenta de la diferencia la diferencia abismal de piquear un killer meta o no piquearlo. Es una diferencia abismal. Yo, mira, por negación propia que ahora ya me da igual por negación propia no jugaba a Nurse y a Blight porque consideraba que estaban rotísimos. Hacía dos, tres meses que no los tocaba. Los piqué el otro día jugué con ellos y dije qué fácil se me ha hecho esto. Es otro juego. Es otro juego. A los chavales es que no les da su oportunidad. Siempre jugamos personalizado y siempre digo que mis seguidores les digo que me juegan modo mundial. Van con toda. Cuando yo ve de killer van con toda los malditos. Todas las chanchadas que pueden hacer para escapar se la hacen. Y el promedio que se me escapa mínimo dos. Siempre, siempre. Jugué una con Nurse y dije bueno, vamos a ponernos los sábados. Mirá que de Nurse no tengo mucha experiencia. La jugué en móviles y es re difícil. Nurse en móviles es lo más difícil de todo el universo entero. Y bueno, lo jugué y empecé un par de veces. Guau. Me fui con los addons de distancia parecía otro juego. Los maté a todo creo que me quedaron dos motores y sentí que hasta que no me esforcé tanto. Eso es. Es que ni me imagino lo que debe ser un mainurse que el tipo sabe todo te destruye. Te destruye. Bueno, hace poco ahí tenía que creo que comentaste que era la época ya sin el chungo. Era la época ya no había chungo. Yo hace poco creo que comentaste tú en el post este que hizo el chaval este que es el número uno de Nurse del mundo que está haciendo trescientos y pico win rate, ¿no? Win streak, sí. Sí, que casi perdía una partida. Sí, me re baiteó. Me re baiteó. Yo lo dije. Yo nunca, yo en mi opinión jamás la callo cuando la tengo fundamentada. Este, lo que dije fue, me re baitearon. Un mainurse descubre lo que es la presión de motores. Oh, por favor, el tipo. Le hicieron cinco motores y lo mata todo. Sí, sí. Y pone la miniatura que Lace le está alumbrando con la linterna ahí en la cabeza. No hubo linterna en toda la partida que linterna va a ver. ¿De qué erró? Erró. Más bien de mapa. Cuatro blinks habrá errado en toda la partida. Cuatro. ¿Y fue por la... Por el mapa que ese mapa es horrible. Ese mapa es horrible pero bueno, es nurse. Rompe todo la nurse. La nurse rompe todo. No tiene un mapa que vos decís, guau. Por ahí tienen un poquito más de chance y un par de yuyos, ¿viste? Y un poco más de arbustos, esas cosas. Pero rompe todo la nurse, ¿viste? Y le sacaron los cinco motores el tipo campeando y tuneleando a morir. O sea, sin piedad. No hubo piedad de nada, olvídate. No, no hay sentimientos ya. Y el tipo se quedó callado. Estaba callado el tipo. En silencio. Se le notaba lo tenso que estaba y se le terminaron escapando, perdón, se lo terminó matando todo. Ni la puerta le pudieron tocar. Y ese es el gran trauma. Y saltó ahí tu amigo, ¿lo puedo nombrar? Sí, sí, sí. Se saltó tu amigo Samahel, que tengo re buena onda con Samahel. A ver, yo que estas cosas, o sea, yo tampoco entiendo qué pasó, porque realmente yo no le guardo ningún rencor a nadie, al igual que hace poco con Rambazo, que tampoco YouTube. O sea, yo me marché allí sin impact y desaparecí. Me fumé, hice bomba de humo y dije, mira, ¿qué hay vosotros ahí con la mierda, con la crítica del Cienfuegos y lo que queráis y ya está? Y me mantuve, digamos, congelado. Y cuando volví me encontré, no sé, Rambazo que me insultó y me dijo, vuélvete allí alguien sin impact, no sé qué, y yo, ¿qué ha pasado? Me perdió un trozo de película, no entiendo nada. Ahí ya de historiales esos no conozco. Solo no sé qué le habrá pasado para decir eso. Yo de Rambazo tengo el hermoso recuerdo que tenemos ahí la partida toda grabada del torneo benéfico. Hermosísima partida toxiqueando al pobre de tequila que tenía 100 horas. La verdad es terrible. A veces se la viste la partida. No, no, no. Pero si me la pasa yo me la veo, eh. Mirále el video, está Rambazo ahí que el pobre pibe este, ¿cómo se llama? Funk Soy Yo o algo así se llama. Es de LOL, no sé qué. Le invitaron a un torneo benéfico y fue Rambazo con toda macro de linterna. Sí. Hacía toda la obra no sé, mirá la partida me hace una locura. Yo me esperaba verle en el mundial, eh, a Rambazo. También Rambazo para mí juega re bien Rambazo. Sí. Pero bueno, se cerró a los compes, ¿no? Eligieron un líder compes y se cerró todo a los compes. Ya. Capaz para los compes Rambazo es alguien que juega bien y chavo. Y ya. Nosotros no existimos, nosotros. El resto no existe. No, no, claro. Yo ahí no sé qué relación tendrán entre Sama y Rambazo, pero son un poco de la misma línea al final. Ahí ya no sé. Ya. Estuvo interesante lo que vos nombraste de que Sama Gel no debería estar en España. Eso estuvo interesante. Claro, eso a mí no me parece lógico. Yo lo dije, yo lo dije en mi directo. Esto, yo lo dije en mi directo y con Sama Gel tengo la mejor onda. Me parece un buen muchacho, personalmente hablando, ¿sí? Sí. Pero solo diciendo, bueno, ya que la onda, se tiró la onda competitivo y bueno, queremos agarrar de los países lo mejor y que simplemente jueguen, me parece bien que esté en la selección Sama Gel. Ahora, si esto fuera una selección de creadores de contenido, Sama Gel, en mi opinión, no debería estar en la selección de España. Porque no crea contenido para España. Si yo fuese español, yo diría, mirá, yo no me siento representado por Otzarba. Claro. Y tampoco por Sama Gel, que juegue para Inglaterra, que juegue. Eso es. ¿Entendés? Desgraciadamente es así y no es tirar hate. Eh, pero las barreras lingüísticas, no, no es eso, amigo. Sama Gel, re buena onda, re crack, le voy a un tío, buena persona. Pero, si yo fuese español, diría, si un argentino, ahí está, si no me equivoco, corríjanme en el chat, Umbra es argentina, me dijeron. Puede ser. No tengo ni idea, eh. Umbra es mindkiller de argentina. Sí, sí, sé quién es ella, pero es de argentina. Pero, si habla inglés, inglés a mí no me representa como argentino. Yo no tenía ni idea. Que se ponga a hablar español, mínimo, no sé, hablame, no sé, qué sé yo, latino, no sé, como quiera, pero hablame castellano, ¿no? Claro. Es español, pero no representa a la comunidad española, ya que habla inglés, es básico. Claro, eso es lo que dije yo nada más. Claro, a mí, hay gente que me ha venido como en plan, ¿él de dónde es? Español. Digo, vale, sí, pero no hace contenido de español, de hecho, repudió a la comunidad hispanohablante. O sea, lo que hizo fue, tiró toda la mierda y se marchó a la americana, y ya está. Eso, el resto del historial que dijo que no dijo, no sé. Yo me baso en el simple hecho de que si yo fuese español, alguien que habla inglés no me representa. Entonces, no me representa en lo más mínimo. Pero bueno, este ya para mí, en mi perspectiva, este torneo mundial de Reudy, está tomando los mejores players de cada país, indiferentes, si crean o no contenido. Entonces, ya es otro tema. Sí, eso sí. Es mi opinión. ¿Tú piensas que este mundial u otro que viniese debería ser entero de creadores de contenido? Sí, absolutamente. Es lo más lindo. Perdóneme todo el competitivo, los quiero, es divertidísimo verlos jugar, pero yo quiero show y quiero espectáculo, ¿entendés? Y ver Try Harders es un espectáculo interesante, pero el creador de contenido es un espectáculo por 10 interesante. Claro. Porque son caras, yo veo caras, yo quiero verlo agarrarse a las piñas a Mayoggi contra, no sé, contra... A mí me hubiese... Mano a mano, lo quiero ver ahí, ¿entendés? No, no... No sé, no me llena mucho. El compi es genial, hermoso, como juegan únicos. Sí. Pero el show, el show, yo quiero espectáculo. Como lo digo como jugador de Deva Daly, me gusta el espectáculo. Yo te lo juro que he pensado, digo, si hiciesen un mundial de estos y de repente, pues de forma... Pues yo qué sé, que los elige RU. Oye, mira, que te toca jugar con Cienfuegos. Yo lo he pensado y he dicho, vale, no habría problema, o sea, yo jugaría con él, intentaría adaptarme y ya está, ¿sabes? Pero por lo menos que fuese divertido, que la gente se echase una risa de, hostia, el Otaku, el Cienfuegos y el Humero, ¿no? También. Ahí como, qué petáculo es eso. Va con el trampero a campear con... A campear con la... No puede llevar trampas rotas. No puede llevar a Don Roto. Humero se baja en torneo. Ya te digo. Pero sería divertido, sinceramente. Sería re divertido, la verdad que yo lo revería, o sea, encantaría. Sería un espectáculo absolutamente único. Le mandaría un mensaje a privado diciéndole, Humero, por favor, jugá al mundial, te lo pido, por favor. Yo me imagino un Lupán versus Humero, ahí los dos... Uy, sería brutal eso, el mejor crossover. Yo en Argentina lo quiero a Lupán, por favor, lo quiero a Lupán. Que juegue Lupán, por favor. Yo pienso que sí. Yo también... Ya no está, ¿ves? Que buscamos un espectáculo. Claro. Creo que a más de uno en el chat se le hizo la sonrisa porque queremos un espectáculo, ¿entendés? Y desgraciadamente es la realidad. Repito, los competitivos unos genios, pero no es el show que brinda un streamer. Claro, yo con muchísimo respeto, yo también me esperaba también de hecho ver a Steve porque siempre están hablando de hecho Humero pone a Steve siempre por encima de Ryu y por encima de todos los jugadores del mundo y yo a Steve le he visto muchas veces y tengo puesto el follow en Twitch y cuando de vez en cuando streamea lo veo pero sí que es cierto que veo por lo bien que juega no por lo que me entretene porque realmente no me llega a generar ese entretenimiento de otro que a lo mejor juega peor y me entretiene más. Claro, a mí me entretiene por lo bien que juega. Claro. Juega tan bien que me entretiene por eso. Pero, ¿viste? Verlo a Lupin ahí renegando de que lo está lupeando qué sé yo, lo está lupeando Melody Booney ¿entendés? Sería único, ¿entendés? Sí, sí, sí. No sé si es bueno. Así que me encantaría un mundial de creadores exclusivos y no sé, hay que decirlo la verdad, es un poquito feo como suena pero poner una media mínimo, ¿no? Es decir, no, creadores de contenido que tengan una cierta media o ya elegirlos. Es decir, quiero, quiero tal, 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 los invito a 10 de México que son creadores conocidos, ¿entendés? Creadores conocidos y bueno, los que vengan juegan. Pero no sería nada negativo, ¿eh? Porque realmente a los que estaban bajo esa cantidad de viewers les haría que para la siguiente vez se vuelvesen más fuertes y pudiesen participar. Exacto. Y el problema está que hay que decir la verdad. Mezclar, por ejemplo, para hacerlo jugar solo por tirarte un nombre, ¿no? Jugar a X con Y, ¿no? Que sabés que hay problemas pero son muy polémicos y sabés que traerían un montón de gente? Los tenés que tentar con algo. Claro. Porque si no, no van a jugar. Y tentarlo me refiero básicamente a darles algo. Algo le tenés que dar. Y Dead by Deadly creo que no es un juego que deje tanta plata. a los creadores. No somos este fortiniti, ¿entendés? Que viene un habla inglesa, encima somos habla hispana, la mayoría de los hispanohablantes está con poco, no tiene un recurso fuerte monetario, son unas cuantas trabas que hay. Que en Estados Unidos te hacen un torneo de 100 mil dólares y para ellos fuera como tomas mil dólares. Ellos apretan un botón y sale el billete de dólar ahí, ¿entendés? Es otro tema. Sería un problema juntar a los mejores streamers de cada país en un torneo. Sería difícil. Pero creo que Rowdy podría hacerlo. Rowdy sería capaz. Yo creo que también. Para meter a Homero tendría que pedirle perdón y tratarle como si fuese su padre, casi. Pero bueno. ¿Tendría que ir a comer con él? Yo creo que sí. Mínimo. Yo te lo digo, yo de verdad. Tenía que ir al McDonald's, mirarlo a la cara, y fumarse ahí. Ahí. Hay un mero ahí. Así, todo el tiempo. Sería divertido, la verdad. A mí me gustaría, por ejemplo, de los proyectos que tiene Rowdy, no sé si él las ha escuchado un poquito, tiene pensado hacer en un evento aquí en Madrid que se celebra, físico, un torneo físico él. Torneo físico. Eso estoy planeando hacerlo acá en Buenos Aires. En Buenos Aires se abrió un lugar que se llama Game Bunker, en el cual quiero hacer un presencial en no mucho tiempo, pasa que me vino todo el Mundial y todo el trabajo y todos los videos y todo, y no pude mandarle todavía la propuesta a la gente encargada de ese lugar. De hacer un presencial re chill acá en Buenos Aires. Para decir, estamos acá, tal día, vengan y juegan y jugamos y con los que están sin team, sin nada, pasan una tarde. Tranqui. Por lo menos para hacer la primera vez. Eso es bonito y disfrutable también para la gente para que se anime. Escuché, escuché el presencial de Rowdy. Muy buena idea, muy piola. Con un ring de boxeo lo quieras hacer. Es que eso es otro proyecto, aparte luego lo del tema del boxeo. que yo ahí no entendí bien tampoco eso porque claro, yo, a ver. Humero, cien fuegos. ¿Te imaginas agarrándose las piñas? Yo es lo primero que pensé, te lo juro. Y sería epiquísimo. No, no sabes, yo creo que cien tiene que buscar alcanzarlo, ¿no? Creo que debe tener mucho aguante, tiene mucha más humero, pero después de tirar siete piñas, se le bajan las manos y ahí le puede entrar ahí cien. Yo creo que sí. Va a tener que cansarlo, hay mucha diferencia de peso, ¿no? Bueno, se ha jodido. Para los que no saben, en boxeo, no puede meter uno de 200 kilos con uno de 100, no se puede hacer eso. Cien fuegos estará en 70 kilos probablemente porque tampoco es muy alto. Se lo ve flaquito. Y Humero pesará... 150, ¿cuánto? Bueno, 150 no, porque tampoco, yo por lo menos en la cámara lo vería con 110, 120 como mucho. 110, 120. Sí, te me rebardí con 150. Y debe estar en 120 kilos. Pues, Naxx Alfa contra Mayogui. ¿Sabes? En Perú, yo viajo a Perú a ver eso. Quiero verlo en vivo a Naxx contra Mayogui. Quiero verlo, quiero verlo. Claro, la cosa del torneo de Reus de boxeo era como, vale, si viene alguien de fuera, ¿quién se costea el viaje? Hay algún tipo de pago de preparación. Claro, ahí es en donde se pierde toda la ilusión, digamos, ¿no? De ese tipo de torneo. Si fuésemos habla inglesa, uff, un montón de proyectos serían muchísimo más factibles, muchísimo. Pero somos habla hispana y tenemos que entender que tiene sus limitaciones. Claro. Pero se pueden hacer cosas muy lindas y divertidas. Hay que ser creativos. Eso sí es cierto. A ver, yo con esto del mundial lo que espero es que el videojuego vaya más que, sobre todo, la empresa se dé cuenta de dónde está la fuerza. y gracias a ver si conseguimos que Reu, ya que Darba, el pobre, tampoco ha cambiado mucho el juego, por lo menos que Reu, haga ver que pueden modificar las cosas y llevarlas por un camino en donde la gente lo apoya. Necesitamos, como puso Roswen en Twitter, necesitamos más, necesitamos que haya latinoamericanos o Whisper, que empiecen a alargar un manguito de los de VG, o no pagan nada hasta donde yo tengo entendido. No, 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 solo te pagan las células. Solo es publicidad y células. Necesito que empiecen a girar un poquito de platita y que se puedan hacer muchas cosas. Yo no entiendo cómo no hay un Fog Whisper mexicano. No lo puedo entender con la cantidad de gente mexicana que tiene. No, no, no. Ahí me gusta eso. Si alguno no me enteré. Si alguno no me enteré. ¿Tú qué opinas del tema de los Fog Whisper? O sea, si por ejemplo a ti te lo ofreciesen a cambio de, porque parece un poco cuando nos lo mencionan que les cohíben, ¿no? Como que ya no puede decir nada de la empresa ni nada. Ahí está. Esto es el Fog Whisper, mira. Te lo agarran así y te la cortan. Estás castrado, ¿no? Fog Whisper está castrado. Yo he hablado con Reu y él me ha dicho que realmente él sí puede hablar. De hecho, él cuando hay cosas malas en el juego habla de ellas. No muy traigado. Ahí está. Claro, limitado. No puede decir todo lo que quiera. No puede. Pero es lógico, porque sos como un socio de la empresa. Vos no puedes criticar a lo que perteneces, ¿entendés? Pero yo creo... El caso de Trutalen y de Dosey. Bueno, ya. Mirá, buscaron una excusa. A Trutalen le buscaron una excusa gansa para sacar al Fog Whisper, porque se pudrieron de verlo hablar. Y a Dosey pintó de un día para el otro, no sé cuál se mandó, no sé qué no le gustó, qué tanto discutía en Twitter, un día para el otro y dijeron, chau, no tenemos más Fog Whisper. Y a quién pusieron a Pepita y Juana, que no las conoce nadie, a Juan Pérez, pusieron con 20, 30 de media. Yo hice un análisis, lo tengo guardado, ahí, ya en el cajón, de todos los Fog Whisper. Por loco que soy. Mirá, eso lo hice antes de la crítica a Strimer, para chusmear, por loquito que soy. ¿Te puedo asegurar que el 80% de los Fog Whisper? O sea, no es por desmeritar el trabajo de nadie, pero de influencia no tienen ni la I, ¿entendés? Tienen de Fog Whisper a gente que lloró viendo cómo le pegaban un flechazo a un conejo y ni juega a DVD, ¿entendés? O sea, no, no, o sea, tienen a los que ellos se les da la gana, ¿entendés? Porque son habla inglesa. Tienen un ruso, un brasilero, bueno, tienen 12. Creo que por el tema francés también tiran, porque Matthew también tiene parte francesa, si no me confundo. Hay un francés, creo, tienen dos españoles, porque Osarba no es español, perdonen que lo diga, pero es fuerte, pero no es español, Osarba. Es de España, pero no es de habla hispana. Este, tienen dos de habla hispana, después de otro lado, son todos habla inglesa, todos habla inglesa. Amigos del barrio, amigos del barrio de Canadá, los tienen todos ahí pegaditos. Si Osarba fuese español, probablemente sería como una play, a lo mejor ni lo tenía. Agustín, una play, o sea, con Agustín, una play, te das cuenta que no es la cantidad de gente que muevas que sea forward. No infiere en nada. Es bastante extraño, la verdad. No infieren absolutamente nada porque no tiene lógica de que alguien de escala mundial con tu juego no esté patrocinado. No tiene sentido alguno. Ahí te das cuenta que lo que le pasa a Dead by Daylight, algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que son ellos solos, que son el único Adán del huerto y vos sos Eba y te lo tenés que comer porque no hay otro. Hay de otras cosas, hay chanchito, hay cabra, hay todo lo que diga, pero Adán, hay uno solo, ¿qué es DVD? Ojalá que VHS despegue, entienda todo lo que tenga que cambiar, le haga una competencia porque en el mercado si no hay competencia hay abuso y van a hacer lo que quieran. Fíjate los cambios en DVD que vinieron por la sombra de VHS que ven que es un juego bueno, que tiene que ser retocado. El juego de VHS está muy bueno, es divertido, está piola. A mí me pareció un poco extraño cuando volvió VHS con el nuevo nombre y Behavours de By Daylight de una ya les estaba apoyando en Twitter, me parece muy extraño. ¿Tú piensas que hay algún tipo de relación en plan acciones o algo entre ellos? No lo vi, no vi ningún apoyo. ¿Qué les apoyó? ¿Qué hizo? Según VHS comentó que había vuelto, o sea, que ya habían abierto el juego, The By Daylight comentó y les felicitó y les dijo que les fuese todo muy bien y tal y hicieron así como un hilo entre ellos. Un poco raro, ¿no? No lo vi, medio raro. Entonces eso confirma que los sabotearon ellos. ¡Guarda! Yo si se saboteó los juegos, después de que volviste, te digo, uh, Otaku, ¿estás bien? ¿Estás? Uh, qué bien, me alegro mucho, pero soy yo el que te hizo try por la espalda. ¡Guarda! Fue un poco raro que justo cuando salí VHS me tiraron el mejor parche de la historia Andes by Delight. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué raro. Sí. Son empresas, es plata, chicos, es plata. Ellos cuidan su plata y créanme que Behavior, si no tiene un terrible anti-cheat, es porque no tiene ganas y no lo necesita. No es Podmóvil que tiene que pagar no sé cuántos millones para tener un buen anti-cheat y que no haya más chiteros. Si hay chiteros, que siempre voy hablando de Neapistea y todo, no se la agarren con el individuo porque hay un montón de chiteros ahí que no fueron descubiertos. La culpa es del juego por no poner un buen anti-cheat. Claro. Porque tramposos va a haber siempre en torneo, en el torneo de Reudy, en el torneo de Pirujo y en la pública que jugaste el otro día. Siempre va a haber chiteros. El juego es el que pone la barrera. Eso es así. Se te matan de risa, se te matan de risa los chiteros y lo venden, venden, me hace así que no tienen una forma de ver el que tiene una cuenta inyectada. Por Dios, me hace así que no tenés un registro para ver quién tiene de un día para el otro 999 de linterna. Dale, amigo. O sea, si no lo hacés porque no se te da la gana. En medio segundo se elimina esa cuenta. Medio segundo, ¿cuánto tarda? No tienen ganas. Literal. No tienen ganas. Tienen tantas ganas ni chablito que se la aguanten. Déjalos ahí. Me voy a hacer el hook que do you ahí a chamullarte y a levantarte a la cazadora y pongo la plata ahí. Ahora que hablamos de la parte de chiteros, estuve escuchando el otro día ¿qué opinas de que Catávila se haya quedado fuera? 100% correcta la decisión. La comparto al 100%. Es más, el otro día no sé si sabía que estuvo Catávila y habló en nuestro directo. Sí, lo estuve escuchando. La historia para los que no la conocen surgió lo de la polémica trampilla en ese torneo y yo dije cómplice. O sea, cuando vi Catávila lo de Catávila dije, bueno, para mí Catávila es cómplice. Eso siempre lo dije. Ya desde ese torneo cuando se reveló todo lo de 100% que era chitero Neapistea dije, mi opinión es una opinión ¿está bien? Una opinión. Mi opinión es que es cómplice. Y y bueno y después no que era chitero para mí no era chitero no es un creador de contenido con tanta comunidad no se va a arriesgar a tan o es medio tonto pero sí tener ahí un un súbdito ahí que hace todas las chanchadas por mí ¿entendés? Y ganamos. Esa es mi opinión no tengo no hay pruebas no tengo pruebas para decir que Catávila me parece una muy buena muy buena muchacha me parece una muy buena persona el otro día estuve en el canal y dije bueno había 550 personas para mí mi canal es una locura que haya 550 personas entonces agarré y le dije bueno vamos a hacer votación ¿quieren que Catávila hable? y Catávila le hice preguntas y habló y bueno considero correcta la decisión vamos a suponer que Catávila es el santo número uno que nunca se mandó a nada igual es correcta la decisión de no ponerlo en el mundial porque lo único que va a hacer como dijo el mismo capitán de Chile va a generar mala onda bardo si Chile gana va a ser por cheat si Chile empata es porque tenían chill los dos de team y si pierde es porque no se pusieron los cheat que giles eso va a pasar entonces creo que fue hiper acertada el no ponerlo a Catávila para el próximo torneo historia para otro momento yo creo que sí es como un poco la penalización o sea por la duda en este torneo estás penalizado y ya en el siguiente vamos viendo simplemente pensando en la comunidad no en cómo reaccionaría la comunidad creo que es correcta simplemente por eso más allá de que si eso no es igualmente ya hablaremos intentaré hablar con Catávila personalmente pero tú qué piensas de lo que ocurrió con el torneo de Silverman con lo que ganaron debían haberlo hecho de alguna forma porque todavía no se ha buscado ninguna solución ante eso eso se quedó así y ahí punto se terminó lo del torneo de Silverman una vez que vos ponés la plata que vos la pagás al jugador chao desapareció esa plata no existe más ya está yo lo que le dije justamente en ese entrevista ahí medio improvisada que hicimos en el canal le dije en mi opinión deberías por lo menos una muestra a la comunidad de que no tenés nada que ver es intentar aunque sea de a poco de a 50 dólares devolver la plata la tuya no pero todo el equipo bueno el del equipo dejalos claro porque ellos perdónenme la palabra de momento no quiero sonar ni soberbio ni mala onda con nadie pero no los conoce nadie no son nadie ni siquiera streameaban ¿entendés? son uno que se llama 309 y mañana se llama 308 309 se llama te llama 308 y ya fue en Barranca todo de nuevo ¿entendés? porque no streamea no tiene comunidad vos Catavilla si tenés comunidad tenés gente que te banca a muerte ¿entendés? chau le voy a dar de a 50 dólares a Silverman y dijo bueno pero es que lo dio un privado no lo dio Silverman bueno dale al privado el privado no quiere al pata bueno con la plata se lo dono en Estrella Silverman chau en vivo pongo la cámara y le digo mira le estoy dando no sé 5.000 Estrella Silverman Silverman no me quiere agarrar la plata yo la estoy devolviendo en estrellas no es lo que puedo dar de a poco daré más estrellas y le pagaré si eso sería re fuerte para la comunidad ¿entendés? de verdad Catavilla que con lo que puede dice mira no quiero la plata ya está pasó esta situación no tengo nada que ver voy a devolver como pueda en la medida que sea posible siendo inocente mi parte la parte que yo obtuve yo la voy a devolver que no espere de los otros chicos porque no claro si al final esa plata ya está gastada en chupete mamadera en biberón en todas esas cosas son muy pibitos ya se la patinaron todas si no son conocidos búscalos a ver si los encuentras no lo vas a encontrar no lo vas a encontrar pues yo considero porque empezaron a streamear para poder jugar ese torneo otra chanchada que se mandó ya el team de Catavilla empezaron a streamear solo para poder jugar el torneo yo ahí creo que tienes totalmente la razón de que debía haberse buscado una solución sobre todo por parte de Cat ya que es la persona que se encarga de dar la cara y es el streamer y el que se va a mantener ahí y el que tiene esa comunidad al final la cara del equipo la cara del equipo por lejos es como si por ejemplo yo que sé ahora mismo en el tema de Falkert ocurriese algún problema con su equipo él es el responsable digamos es la cara y es el que tiene que pagar por ellos realmente o sea pero Falkert que en el pasado hubo gente del F12 eso es que se descubrió con cheat y bueno él trató de dar la cara y decía mira no tengo nada que ver agarrenlo quémelo en la hoguera claro eso es el problema de Catavilla que pasó en su momento que lo defendió a capa y espada eso es no esa fue la actitud incorrecta estuvo muy mal eso fue hiper errado creo que lo incriminó más él tenía que haber dicho como que ahora por ejemplo yo tengo el buggy team que jugamos a veces las partidas salto un chitero le digo toma agárrenlo y analícenlo no sé no voy a defenderlo por más que me duela en el alma capaz sea chico que los conozco hace mucho no sé no le vi la computadora fíjense revísenlo toma todos los gameplay que tengo y fíjate y vamos a ver todos si era chitero y si era chitero chao no sé lo baneo de por vida del canal no sé qué decirte no tengo nada que ver estoy re apenado por la situación perdón comunidad perdónen gente que me sigue no sabía gané 10 pesos con esto miren los 10 pesos no los tengo chao les doy 5 no sé lo devuelvo como sea no quiero nada no quiero el premio no quiero el agasajo perdimos o ganamos mal esa vez porque ganamos con un chiter la gente se lo hubiese tomado re distinto todo re distinto a ver yo sinceramente por lo que he vivido a nivel competitivo y me ha pasado de tener porque yo me antiguamente jugaba competido contra strike source y iba a torneos y jugábamos torneos online de bastante dinero y claro de repente que metiesen a un integrante nuevo y ese integrante diese unos hits que no eran ni medio normales luego se descubriese que tenía hacks yo ahí sinceramente como no te conozco no te voy a defender es lo que hay y lo que no voy a dejar es en duda mi profesionalidad y lo bien que juego porque luego claro la gente te va a mirar mal que es lo que pasa un poco con Kat ¿no? de ¿y este habrá tenido cheats o no? sí es cómplice será cómplice ¿entendés? muchos temas muchos temas que se pasan ese es un tremendo quilombo sí más si tenés comunidad ese es el tema sí lo revancan yo tengo un un viejo seguidor de DVD móvil por dios Katavila lo tiene allá arriba es es el Zoom ¿entendés? y lo va y lo defiende a muerte y lo banca a muerte y todo y pasa genial y así tiene un montón de gente que lo quiere mucho ¿entendés? pues hizo querer hizo querer por mucho de la comunidad chilena especialmente sí a mí es mi compatriota que es un crack de DVD y lo sigo y lo banco ¿entendés? y les duele que no estén las elecciones les duele a muchos chilenos que no estén en las elecciones y lo peor de todo que para colmo se lo metan lo metan a Chile que los chilenos son cheater eso es algo ya peor todavía ¿no? uh chi 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 teteters viva cheaters ¿entendés? una pavada me hicieron reina lo dijeron pero este lo meten a todos los chilenos encima ahora como cheater uh sí pero bueno digamos que son la moda hasta que ya se olviden un poco de ello y ya está que se olviden un poco y que Katavila muestre arrepentimiento justamente yo creo que sí ahí hubiese sido totalmente correcto lo mismo que has dicho tú o sea no me voy a quedar con algo que me está afectando tantísimo y en donde he cometido realmente un error porque si no hubiese hecho nada yo hubiese sido más paciente pues todavía hubiese podido hablar con conocimiento que ahí bueno siempre habrá un vacío legal porque no conocemos todo al 100% pero haberse lo tomado de otra manera yo también considero que tenía que haber sido así los mismos chicos que participaron en el torneo de Kat perdón de Reudi creo que era Ferb7 y el otro chico BKDBD que justo están jugando en el mundial sí o sea van a jugar para Colombia es verdad reaccionaron de una manera totalmente distinta cuando saltó lo de lo de lo del torneo lo recuerdo y encima tú subiste o reaccionaste a un vídeo ¿no? de uno de ellos sí lo mostramos ahí de cómo reaccionaron que fue totalmente distinto muy profesional yo no vi nada raro pido disculpas a la comunidad no tengo nada que ver ahora de la plata ya no sé claro pero de nuevo estos dos chicos también no tenían mucha comunidad viste entiendo que hay mucha gente que lo que lo quiere ver caer a Katavila cuando hay alguien grande para DVD es alguien grande sí cuando hay alguien grande lo quieren ver caer y sé que hay mucho hater ahí que por más que se hiper demuestre de que no era cómplice devuelva toda la plata le van a ser tirando hate o igual y bueno todos los riesgos de ser creador de contenido simplemente el tiempo el tiempo pondrá las cosas en su lugar eso sí ojalá ojalá pues nada más que decirte Bugui lo único tienes algunas palabritas para tu gente para mi gente para todas las personas estas que te están viendo en el día a día que te muestres un poquito más de la parte de atrás ese trabajo y ese sacrificio que realmente ejerces cada minuto cada segundo que estás ahí cualquier cosa que le quieras decir y también pues agradecerles el tremendo apoyo que te están dando pues es tu momento bueno primero bueno te agradezco Otaku por haberme invitado y segundo cuando algo te apasiona y te gusta no es un sacrificio no es un trabajo así cansa pero todo esto lo hice por puro fan y lo disfruto muchísimo me divierte me divierte mucho todo lo que es el tema mundial gracias a todos los que me acompañan gracias a que está Naxalfa que pasa en los directos lo vi a Marvel lo vi a Danny Millie a ver algunos que me acuerdo del directo los miro acá le mando un saludo gracias por bancarme y bueno me forzaré por lo menos yo como creador de contenido día a día de ofrecerles un buen espectáculo un buen y lindo espectáculo con gameplay con chisme con los bardos lindos y divertidos y con mundial mucho mundial lo estás haciendo muy bien la verdad que un gran trabajo por tu parte yo estoy pues eso muy contento de verte subir porque realmente te lo mereces lo estás haciendo bien estás haciendo lo correcto y algo que nadie se ha deignado a hacer entonces al César lo que es del César no se puede evitar y lo que te decía antes espero que más adelante en un tiempo se vea ese trabajo que estás mostrando indirectamente porque encima tampoco es que estés contratado o algo así para hacerlo y que se valore y se utilice de una forma correcta para ir a por más ¿no? como siempre pues se ansía ojalá ojalá siempre con manos queremos avanzar ojalá ojalá se pueda avanzar mucho más te agradezco mucho nada muchísimas gracias a ti que tengas un buen día cualquier cosita ya sabes que me tienes para lo que quieras y un placer haberte tenido y agradecer la velocidad con la que me respondiste y con la que has estado activo ¿no? y por la labor para estar aquí muchas gracias Taco te deseo lo mejor te mando un abrazo chau un besito muy fuerte que vaya todo bien campeón saludo chau corto adiós chau chau